Siempre contigo, del otro lado vas a estar todos reunidos Porque juntos somos más siempre contigo Con nosotros, Juana Vas a estar cuarenta y contigo ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bien, muy motivado! ¿Cómo están en sus casas? Buen domingo para todos Hola Moni, que no te había visto Hoy no pasaste por Camarines Camarines es como un filtro Hay veces que pasan, a veces que no pasan Los ruleros pasan, a veces no pasan Todos sin maquillaje Vamos todos con el DNI colgando a la mañana Nadie sabe quién es quién Bueno, ¿cómo están? Yo tengo un conjunteli Yo pensé que iba a salir muy en bolas hoy Y Bogay me dijo, no, eso va tapado ¡Re! Tengo un conjunto de seda color arena Con un pantalón ciltura super alta de animal print Como pueden observar Y un corpiño drapeado Blusa de gasa suelta, cerrada Por un lacito acá Es fácil esto Lazo y ya estamos en bola Y la billucutur, por supuesto También del señor Gino Bogani Por supuesto Que todo lo piensa El contraste del color La piedra Todo, todo, todo Si supieran Un día tendríamos que hacer un vivo De cómo es el minuto a minuto Con una prueba de vestuario Con el señor Gino Bogani La verdad, muy lindo Muy cómodo Hacen no sé cuántos miles de calores Más menos Entre fin de la semana hace calor Bueno, y por supuesto Me maquilló Mauri Cataraín Ese maquillaje que siempre me hacen Me lo hizo con un delineador Más líquido hoy, ¿no? Un lápiz más líquido Sí Yo entiendo mucho de todo esto Sí Y me peinó Cris Sepúlveda Para Infinito Estudio Que me encanta Como muchas colitas Este es un lazo Es mi poder El lazo de amor Claro Soy como la avatar Puedo conectar con alguien Bueno, conmigo misma Mi secreto para lucir una piel soberbia Es entregarme cada día El poder de la bruma viva Que es un serum exclusivo De la marca vegana Cataraín Que es lo único Que toca mi piel Podés adquirir la línea completa De productos únicamente En bycataraín.com Bueno, vamos a ir rapidito a la mesa Porque tenemos muchos invitados Muchos para hablar Porque ya tenemos presidente Pero ahora, ¿qué pasa en boca? Che, todo el tema De las elecciones Siempre hay un lío Argentine Bueno, y ahora una mujer Con una sonrisa hermosa Que es actriz, conductora Ahora está en las tablas de vuelta Así que vamos a hablar mucho De todo su presente Y a mí siempre me llamó atención Su luz, su brillo Su espontaneidad que tiene La voy a presentar La señora Denise Dumas ¡Ah! ¡Siempre tan bella! ¡Oh no! ¡Vos bella! No, vos venía acá ¿Vos sos así? Siempre así, así, así Rimbombante Cada tanto Bueno, también se cruzan los astros Sí, sí, cada tanto Miedo Miedo Aguanto, aguanto Y después todos me dicen Pero era para tanto Me hubieras dicho antes Te lo hice No, es que hace un mes Claro De buen modo Hay veces que el buen modo No se entiende ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien, arriba de las Hablas Volví a actuar Después de hoy Norma y Leandro Pero te digo No saben No, no, sí Un placer Feliz Una comedia divina Estoy haciendo Y linda la vida del teatro ¿No? Porque el ritual del teatro Es bello Tiene algo lindo Sí Y además mi marido Siempre hace teatro Entonces de golpe Coincidir en eso Es muy lindo No, estoy disfrutando Bueno, vamos a hablar Tengo que hacerlo rapidito Sí, vamos Me voy ¿Para dónde? Ah, para donde quieras Para acá Ahí vamos Es tu propia aventura Bien Y ahora voy a presentar A otro gran actor Imitador Cómico Y también dramático El señor Freddy Villarreal Hamlet Te vi Te vi con los atributos ¿Cómo te va? Gracias, hermoso Bueno, bien Muy bien Muy contento ¿Sí? Me encanta el nuevo lugar Que no lo conocía Venimos acá No lo conocías a este No, muy lindo Porque vos viniste Muy lindo Muy lindo Yo no me acuerdo Cuando viniste El año pasado No, yo fui más a la zona de Cava El Capital Lo cual me puso muy contento Porque yo soy de esta zona Ah, buenísimo Y claro, con el día Y el remis y todo Digo, Capital Me la bajaba un poquito Y de repente Por Panamericana Dobla para colectora Le digo Disculpame Te estás confundiendo Me dice No, cambiaron el estudio Y ahora acá estoy Bueno, me encanta Que estés acá de vuelta Sí, porque si me hubiese confundido Estaría en el otro estudio No, sería Leo No grabamos Ya nos pasó la impuntualidad Ah, sí Sí ¿Vos sos muy impuntual? No, al principio sí Pero con el tiempo Entendí que había que respetar ¿Al teatro llegás mucho antes? Sí, sí Bueno No tanto No tanto 40 minutos Ah, está bien Lo que pasa es que cuando uno vive lejos Calcula con más tiempo Claro, claro Y ayer, por ejemplo Que tenías que hacer cosas en Capital Llegué casi 15 minutos antes Aprovechaste Y viste cuando vivís al lado de la escuela Llegás tarde Pero igual tardás siempre Eso siempre Pero cuando tenés que caracterizarte mucho a ella Hay veces que es bueno tardar en algunas cosas Y hay veces que no es tan bueno Pues muy rápido ¿Por ejemplo? Y en muchos aspectos Que lo podemos dialogar en la mesa Porque vine con muchas ganas de contarte sobre este tema ¿En serio? Sí, sí, sí Bueno Vaya a la mesa Y empiece a hablar con Denisse Ahí que ya está sentada Ah, ya llegó Ya llegó ¡Denisse! Bien Yo le voy a presentar A mi próximo invitado Periodista Y vamos a hablar como dije No solamente eso Porque además Él es periodista deportivo Pero además No sé cuál es el paso Siguiente al fanático Más A un enfermito Al enfermito de boca Lo voy a presentar Al señor periodista Martín Souto Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bienvenido No sé quién es más hincha de boca Me parece que vos más hincha de boca No Porque te he visto Vos sé que hasta que te mudaste ahí Vivís todo en zona En algún momento sí vivía A tres, cuatro cuadras de la cancha Ahora no estoy viviendo ahí Le dejé esa casa Para que vivan mis hijos con su madre Pero sí Y una terraza que se ve toda la bombonera No, no, no Pero es eso, ¿no? El paso más del hincha Es el enfermito No, no, no A mí los fanatismos O sea, los ismos No me vuelven loco Me parece divertido el fútbol Lo amo Y está buenísimo Por supuesto Ser hincha Todos somos hinchas de un equipo Pero, por ejemplo Pero nunca me ensegueció ¿Argentina o Boca? Vos sabés que me preguntaron eso Antes del mundial Y yo pensaba Lo que pasa es que con Boca Vimos todo O sea, vimos ganar Vimos ganar al final al Real Madrid Nada más y nada menos Boca ganó todo Y con Argentina A mí me pasaba mucho que Por el amor que tengo Futbolístico con Leo Messi Y el cariño personal Inclusive Me volvía loco ¿Viste? El tema del mundial Claro Eso me preguntaron Por ahí tiraron Libertadores o mundial Y yo el año pasado dije mundial Y por suerte me salió bien Claro Por suerte me salió bien Bueno Pero alguno dirá Hubiera dicho libertadores Y la levantábamos en Río de Janeiro Ya vendrá la séptima Ya va a venir Ya va a venir Mi hermano es así Muy fanático Y el día de De ahora en Brasil Era todo 7 7, 7, 7 Sí, sí, sí Fue una enfermedad eso Sí Una locura fue Sí, yo lo padecí Como hermana Sí Este, bueno Vamos a hablar de todo Porque hay mucho para hablar De Boquita Y también de Calón Y que no se sabe nada Bueno, ahora va a ir a Sí Al concurso Te vi, te vi, te vi Te vi que estuviste acá Con el presidente Y con el chiqui Sí Un amor El chiqui me mandó la remera Le pedí remera Porque yo no tenía Un amor Para mí y para todos mis hijos Vamos a hacer la familia Una genia me dijo Chiqui así que le voy a hacer caso Es un amor Bueno, sentite como en casa Pasa Dale, vamos Y hablamos Y ahora sí voy a presentar A mi otro invitado Que hoy, domingo 3 de diciembre Es el día del médico Así que lo vamos a presentar Con un gran aplauso Por ser su día El señor Guillermo Capulla Bienvenido ¿Cómo te va? Qué placer la invitación Muchas gracias Feliz día Gracias La última vez que te vi En una camilla Claro La gente pensará Estuvo enferma No, era una película Sí, sí, sí Que yo actué de médico Un cameo Hiciste de médico Hiciste de médico Vía que se complicaba Ahí la cosa Y dije, bueno Déjame a ver si te puedo ayudar Pero sí, estábamos hablando Que pasaron 6, 7 años Y yo creo que Yo creo que la pandemia Nos robó a todos Dos años Dos años de vida Porque uno dice Esto pasó Antes de la pandemia Después de la pandemia Sí, hay un parate Es el antes O el después de pandemia Eso es verdad Es un golpe Y cambió creo que El orden de muchas cosas Enfermedades emergentes Que están apareciendo ahora O sea, nos asustamos muchas veces Y a veces nos toca Haberme las noticias De que brotes de neumonía En China Brotes de neumonía Que comienzan en Europa Sí La gente comienza a preocuparse Y también en Argentina Tema de insumos, ¿no? Bueno, este es un tema Es un tema importante Es un tema importante El tema de las residencias también Tema importante Tema importante La falta de insumos Se suspenden cirugías a veces Faltan insumos para diálisis Algo que no puede faltar Uno puede posponer Algún tipo de cirugía ¿Eso es por un presente Político argentino? Esto viene, no Viene de ahora Viene ya desde Hace varios meses Donde están faltando insumos Para algo crítico Como es la diálisis Claro Porque una persona No puede vivir Sin la diálisis O sea, o tiene riñones O hace diálisis Que de alguna manera Suplanta, digamos La función, entre comillas Que tiene un riñón Pero sin eso, complicado Bueno, vamos a hablar De eso mucho más Por favor, vaya para la mesa Un placer que esté acá Un doc Y ahora sí Mi último invitado Para meterle color, ritmo Todo Vamos a meterle todo Y vamos a tener Un cierre musical con él Y lo voy a presentar Al señor Luke Ra Dije señor Igual sí Paré con licencio ¿Cómo va? Todo bien, bien Muy bien Bienvenido Estoy mirando Vos sabés Cada fantasita que hay Porque vos sabés Que no me pongo Traje muy serio No Te quedas muy bien Lo tenés que usar Porque te quedas muy bien Solo en ocasiones Muy especiales Y esta es una de esas Qué buena ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Contento Te escuché ahí Trabando sonido Todo el mundo alegre Sí, sí Música alegre Para arriba Bueno, ya anticipaste ahí Lo que vamos a hacer Bueno, pero que Es así la música Sí, obvio Pero más vale Me junté ahí que cuartete aquí un poco Un poquito Pero levanté el domingo ¿Y vos cómo estás? Soy muy bien, Feli No dormí mucho Pero lo vuelvo No, ¿ormiste mucho? No, pero porque me quedé ahí ¿Por trabajo? Y me quedé componiendo Hasta altas horas ¿Viste? ¿Ah, sí? Sí, me junté ayer con Con mis amigos Que vamos ahí Tocando la guitarra Zapando ahí un ratito Qué lindo Qué bueno Bueno, vamos a hablar de todo De toda tu música De ¿Tenés un luna? Exactamente El 2 de marzo Que ya está Ya está bastante cerquita Hay que aprovechar ahora Sí, sí, sí Muy, pero muy Feli Qué emoción, ¿no? Un luna Y el primero Es que Vos sabés que yo no sabía Si ha sido un gran re un luna Porque es la primera vez Que lo hago, ¿viste? Me gusta un gran re un luna Entonces dije Yo hacía teatro para 40 Bueno, tipo ¿Qué hago? ¿Viste? Y bueno, estábamos Y nos mandamos Nos mandamos Así que Así que con todo Muy Feli Sí, ché Y ahora que me estoy fijando Estoy barbón, ¿eh? Bueno Está re barbón Estoy barbón Porque vos sabés que Me hice la definitiva Y me dijeron que no me podía sacar la barba ¿Por qué te hiciste la definitiva? Tenía miedo de que no me reconozcas Porque me estoy dejando la barba Creo que por 15 días Muy bien Pero ¿por qué te vas a hacer la definitiva? Porque me sale una banda de piel No sé Me sale la pelusa Pero no podés ser un bebé toda la vida Claro Hay un momento que hay que crecer un poco Y sí ¿Ya cuántos tenés? Ya tengo 24 Ay, sos un ¡Tirad! Vale Amor, anda en la mesa Anda Vale, permiso Permiso Bien Bueno, ya con todos los invitados en la mesa Quiero pedir un ratito de Con todos los acá presentes Pedir por la paz en la Franja de Gaza Esta semana se liberaron 11 rehenes Entre ellos 6 argentinos El bebé Cafir Vivaz Que era el bebé de 10 meses No sobrevivió Tampoco su hermano Ariel, de 4 años Ni su mamá Está su padre en este momento Pidiendo para que se puedan trasladar Sus cuerpos a Israel Así que pedimos que el gobierno Se comprometa en la causa Por la paz en Israel Por la paz en la Franja de Gaza Porque se devuelvan todos los rehenes En esta situación Así nos vamos a los consejitos Y a la mesa Gracias Si querés vender tus joyas Alhajas, relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga hasta 61 mil pesos El gramo de oro Y si es una alhaja Te duplica en el precio Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Almuerzan hoy con Juana Deniz Dumas Ay Gime grita Freddy Villarreal Muchas gracias Muy amable Souto Muy amable Gracias Martín Souto Hola Hola Guillermo Capulla Gracias Resulté Grande Y Luke Ra Con nosotros Juana Gracias Bueno, sí Ahí están los contratados Gracias Jimenita Bueno Identificase a los fans Sí O sea Jime Moni Cris Pero sí Somos pocos Pero nos hacemos sentir Bueno Siéntanse Como en su casa Coman Y voy a hacer pasar a Jime Que nos va a decir Que vamos a almorzar Hoy Hola Gracias 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 Ay Qué linda estás Blablabla Como la canción de los mitos Claro ¿Cómo les va? Qué bueno que lo explicaste Qué bueno Viste Sí Que abuela sexy Sí No sabés Tenemos de entrada Un vellu Que Tuve un par ¿Vellu? Un vellu Es paraguayo Ya tuvimos Paraguay Claro Que también se come en el litoral Nuestro argentino Es más del litoral Sí En realidad Como dijo Dolly Yrigoyen Es cocina de frontera Se llama Porque uno come Con la frontera Del país que tiene Por lo general Se come el mirando a la pared Claro Pero es de Paraguay Así que le mandamos Un beso enorme A todos los Nuestros vecinos paraguayos Está hecho con mandioca Así que Y queso Y arriba tiene una palta Crocante Y una cremita de palta De primer plato Tenemos una Medallón de quinoa Con vegetales Muy bien A pedido de la conductora Todo vegetal Muy bueno Vegetariano Es para Plant based Plant based Sí Plant based Muy delicioso Y después de postre Tenemos una mousse de durazno Con una esfera de chocolate Que va a tener una magia Si no sale Va a tener una magia Estamos viendo Y si no sale Si no sale la magia La magia se la van a tener que poner ustedes Claro Y está todo hecho con No se desaparece No, no, no Nada que ver Tenemos Gimexpress Sí, tenemos Gimexpress Que es un helado de chocolate fiestero De dulce de leche fiestero Está bien Porque tiene muchas cositas Que lo van a poder hacer Fiestero Fiestero Que lo disfruten Gracias Gracias Gimexpress ¿Qué hiciste? Muy tranqui Muy tranqui La pasé muy bien No, pero como Mi hijo está en Nueva Zelanda Dije No tengo muchas ganas de festejar Vamos a tocar ese tema Sí Igual está contento Todo Pero bueno Todavía estoy como Él y vos Claro Ahora que lo veo viento y bien Pero bueno Así que fue muy tranquila No me rasquen la herida Por favor Bueno, en el almuerzo de hoy Nos acompaña Callejón del Crimen Gran Reserva Malbec La mejor expresión E identidad del Valle de Uco Callejón del Crimen Gran Reserva Valle de Uco Mendoza Producido por Vinos de la Luz Y distribuido por Tres Blasones Callejón del Crimen Si hay un vino Es Callejón Bien Y hoy 3 de diciembre Se celebra el Día Internacional del Médico Laboratorios Casasco La empresa farmacéutica Con más de 145 años En nuestro país Les desea un muy feliz día Y les agradece su dedicación Y vocación de servicio Laboratorios Casasco Desde 1876 Con responsabilidad farmacéutica No, estábamos hablando de Te había preguntado fuera del aire Si cuesta mucho sostener Mantener un hospital Muchísimo Muchísimo Un hospital trabaja las 24 horas Los 365 días del año Es sistema de salud Es parte de salud Es un restaurante Porque se le da de comer A todos los pacientes Y es un hotel O sea, porque hay camas Colchones Sábanas La infraestructura es gigante La cantidad de gente Que trabaja Porque pensá que son turnos Y turnos de personas Que van pasando Los fines de semana Es costosísimo Dar buena medicina Es muy costoso En todo el mundo Quiero decir, ¿no? Claro Y hay, digamos, ecuaciones Que se hacen con respecto Al costo de los medicamentos Y cómo fue subiendo todo Particularmente en la Argentina Los medicamentos Han incrementado mucho El gasto médico O sea, han subido En los últimos meses ¿El medicamento o la droga? Porque hay una gran diferencia No, bueno, acá Acá vamos Digamos, en el pie de la cama El paciente le hace el medicamento Por así decirlo Ah, ok La droga la recibe el laboratorio Que generalmente son drogas importadas Casi siempre Son drogas importadas Acá se hace la presentación Muchas veces En la formación En la fórmula farmacéutica Es decir, bueno Hacemos los comprimidos Hacemos los colirios Hacemos las grajeas O a veces ya viene Ya importado Todo completo Pero además Tiene una carga del IVA Es una serie Es una serie de inconvenientes Que vivimos permanentemente En los sistemas de salud Tanto públicos Tanto de obras sociales Como los sistemas privados ¿Y la Argentina está en una crisis Del sistema de salud? Mirá, te voy a decir algo Interesante El otro día estuve en Italia Y me encontré con una periodista ahí Y me comentaba Dice, tengo que hacer una ecografía Dentro de dos años Te digo, ¿cómo dentro de dos años? Le digo Y me dice, sí Dentro de dos años Me dio un turno Hospital público Y le mandó un estudio De hecho, la fuente Es por un Hospital público de Italia De Italia La demora Para una damografía Son dos años Y diez días Para una damografía Y lo más rápido Que se hace Es una resonancia magnética En 180 días En el medio de eso La secografía Es la tomografía Tarda un año Y es una fuente Ciudadana Muy importante De Italia Esto es de Roma No es que me lo dio De un pueblo De Italia De Roma Nosotros estamos siempre Acostumbrados Y por suerte Tenemos un sistema Y me tocó ser Hace un tiempito Jurado de un premio De periodismo médico De la Fundación García Márquez Donde tuve que leer Más de 70 trabajos Por 5 Una cantidad enorme De periodistas Que escribían Temas de salud De cada lugar De cada lugar De América Del Sur Y América Central La verdad que yo Quedé impactado Y yo decía Bueno Estamos bien Dentro de este sistema Tan complejo Porque hay pacientes En otros lugares En otros países No importa cuál De Sudamérica Que los pacientes Se mueren de dolor No se mueren de cáncer Se mueren de dolor Por cáncer No tienen medicamentos Analgésicos Para que les provean Y esto contaban Bueno Tuve que ser jurado Uno de los premios Tuvo que ver Con ese trabajo Temas de insumos De falta de Como está faltando ahora Catéteres Jeringas Líquidos Para diálisis Y si una persona Lo hablábamos recién Creo que fuera de aire Sí Lo hablábamos recién Ahí en el ingreso Si una persona No tiene la posibilidad De tener elementos Para dializarse A medida que Si nosotros vivimos más Pensemos que el 50% De las personas Que tienen diálisis Son personas Que ya están jubiladas Que tienen PAMI Y dependen De su vida De la vida Depende de eso Son algo vitales Cuando te funcionan Los riñones Tenés que tener Un aparato Ir tres veces por semana O dos veces por semana Hacerte una diálisis Y de ese modo Poderte una vida Entre comillas Entre comillas normal Porque vos me ponés acá Cinco vasos de agua Y yo no los puedo tomar Vos me ponés este menú Y yo no los puedo comer Tengo restricciones Y tengo una pérdida de libertad Si encima de eso Yo no tengo la posibilidad De ir a un centro de diálisis Y que me den Los elementos necesarios Y seguros Porque vos pensás Que entra sangre Sale sangre Y el tema de asepsia Los filtros Todo tiene que ser De primerísima Si algo que está mal Lamentablemente Esa persona muere 30.000 personas Hoy en la Argentina Están en diálisis Y unas 5.600 Aproximadamente personas Esperando un riñón En la República Argentina Un tema Que crece en el mundo No solamente en la Argentina Porque cada vez Faltan más órganos La gente vive más tiempo Y necesitamos Envejecemos por fuera Nos ponemos arrugas Nos ponemos un poquito de botox Y alburónico Zafamos Pero el riñón no le ponemos Poner y alburónico Entonces tenemos que empezar A cuidarlos Siempre Entonces yo digo A la gente Trata de tomar agua Seguido Que es algo fácil De económico Asequible Para las personas Para mantener Los filtros naturales Que funcionen Que funcionen bien ¿Vos Freddy Te cuidás? ¿O sos deportista? Ya te contesto la pregunta Me quedé con el tema De que tardan tanto Para hacer una ecografía Hubo países Que cuando hicieron La ecografía No encontraron nada Porque el chico Ya había nacido Entonces eso es un tema Que a mí Claro Dos años Es muy buena Es muy buena Te lo tomo Te lo tomo Te lo tomo Lo voy a mandar a Italia Ese chico Eh Sí Yo soy la única Que está comiendo Chicos Por favor No sea chida No Esperando que habilite Yo estoy esperando Que haya alguien Que sale Que sale Que sale Masticando Bueno Vos el primero Bueno Vengo a comer Yo ya había habilitado Sí Pero no te hicieron caso No me hicieron caso Yo solo obedecí Sí me cuido Hago gimnasia Juego al fútbol Con Martín también ¿Jugamos juntos al fútbol? Sí jugamos juntos Sí 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 ¿En el mismo equipo? En el seleccionado de artistas Sí gran jugador Martín Gran jugador Esquisito Sí en el casino soy gran jugador No no Juega bien Juega bien Y ahora empecé a cuidarme ¿Vos de qué jugás? Yo juego de cuatro De cuatro a cuatro y cuarto No juego de defensor Pero ahora me operé de la rodilla Y tengo siete meses Ya vengo de siete meses de recuperación Espero volver Hay quienes dicen en el grupo Que en realidad estuvo preso Porque es un asesino Sí Ah es durísimo Sí soy vehemente Fuera jugar Y sos cabrón ¿no? ¿Eh? Sos cabrón Silenciosamente ¿Qué quiere decir eso? Que De repente No no soy Cae el compañero El contratante cae No tengo No soy mala leche No No Mala leche no No Eso seguro Cabrón Se enoja Claro Calentón Pero no es conflictivo Él juega fuerte y juega Juega y cae Te agarraste a piña ¿Te agarraste a piña alguna vez En un partido No No Muy pocas veces Freddy pero si perdés a la play Te enojas mucho Sí Entre amigos sí Pero me enojo a propósito Hay enojos Hay enojos que acompañan el folclore Claro Viste De que hay que enojarse Para hacer lucir La cargada del otro Porque después Él me tendrá que hacer Lo mismo conmigo Igual es una delgada línea esa Porque entras en una ¿Qué? Que es una delgada línea La de tenés que enojarte Enojarte un poco Y después Va tomando forma Se enojo De sacar agresividad Claro Quizás tenés que jugar A enojarte Claro Que no es lo mismo Es una sensación Adorablemente detestable Sí Yo diría ¿Y sos competitivo? Sí Muy competitivo Pero para incentivar Ese folclore Sí, sí Sí, me gusta Me gusta ¿A quién no le gusta ganar? No conozco gente Que le gusta perder A un masoquista En todo caso Pero todo el mundo Le gusta ganar Y en todo En todo Pero con respeto No soy de festejar el 10 Cuando alguien se saca un 2 Eso seguro A no ser que el otro Lo haya hecho antes Se la devuelve ¿Mi relación con el deporte? O si me enojo fácil Las dos cosas Las dos son correctas Está bien Y yo también soy muy calentón Cuando jugué al fútbol Sí ¿Te gusta mucho? ¿Es tu deporte el fútbol? Sí Es de lo que más juego ¿Viste? Me encantaría Igual A su edad Tener así el estote ¿Qué quiere decir? No lo mató Perdón Lo mató Una hora Una hora más que yo Deben correr los partidos de fútbol Lo mataste A su edad Veníte a jugar con nosotros Estás invitado Los gauchos El seleccionado de artista Tremendo ¿Se llaman los gauchos El equipo? Sí, los gauchos Igual es que Yo sabía que tenían un poco más Todos los actores Actrices no Actrices y 24 No hay femeninos Igual deben ser tus padres Actores Yo te dije Si no parecía que tenía 5 más Se quedó mal Que les dijo a su edad Por ahora es el seleccionado masculino De artistas Pero bueno Sí, se puede armar El seleccionado femenino Un femenino, ¿no? ¿Querés ser la presidenta o algo? Re obvio ¿Vos jugás al fútbol? No Hace años que no juego ¿Pero jugabas? Mirá Sí, jugaba con amigas Mirá ¿Vos sos re deportista? Las ganchitas Jugaba de ¿Cómo se dice? Win derecho Ah, mirá Sí, sí Rápida Rápida Eras la de María Y tiraba centros 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 Regalaba Mirá, está bueno ¿Y sos de Racing como tu abuela? No No, de Boca De Boca, Juaná No, de Racing la única Mi abuela La queremos Sí, la queremos Es como un emblema de Racing Mi abuela Por supuesto Debe ser la La hincha más Antigua, ¿no? Muy probablemente Sí Muy probablemente No quiero Si vos te metés en ese barro Vamos todos No, por ahora Por ahora preferimos Por edad real Yo te lo decís Vos está bárbaro Yo yo iba a decir En las más antiguas Les he ubicado Chiste de Freddy Villarreal Pero es un dato Sí, sí, sí Es un dato Dato no piñón Claro, es un dato Dato no piñón Y contame un poco Boca Sí Situación Boca Tema de las elecciones Picante ¿Qué pasó ahí? ¿Qué son esos? Más de 13 mil socios Que aparecieron Lo que pasa es que la oposición Señala que hay 13 mil Socios adherentes Que fueron pasados activos Los adherentes No pueden votar Claro Lo que pasa es que los adherentes Bueno, casualmente Mi socio y gran amigo Pablo Rode Era el director de marketing De Boca En la época En la que se implementó El socio adherente Y de marginantes Claro Ah, lo conoces a Pablo Sí, lo conozco mucho Bueno Los socios adherentes Hoy por hoy Le dan a Boca Creo que el 25 o 30% De la recaudación mensual O sea, fue una gran idea Porque claro Antes pasaba mucho En el fútbol Que los equipos Hacían socios En la cantidad de gente Que podía entrar a la cancha Porque vos te hacías socio Para ir a la cancha Claro, Boca Tiene millones de hinchas Y la capacidad de la bombonera Es alrededor de 60 mil personas Entonces no se hacían más socios Y Pablo miró y dijo Pero ¿Cómo no vamos a tomar más gente? ¿Cómo no vamos a hacer Que más gente quiera participar Del mundo Boca? Bueno, se hizo el socio adherente Y bueno Los socios adherentes Pero también hay otras actividades Digo O cuando se vota para Deportivas Claro Sí, claro Pero la verdad es que Los clubes de fútbol Son muy pocos Los que tienen esa cuestión social De ir a la pileta O jugar al tenis Boca es un club muy de fútbol Claro, gimnasia artística Paseo, vole Pero es el 2% de la gente Entonces bueno Boca hizo Llegó a 300 mil socios Con los adherentes Y a partir de eso Bueno, también se generó Este problema De que Se hicieron algunos socios Se pasaron activos Y supuestamente No estaban Digamos Porque hay una escala Es una cuestión cronológica Los que están de antes Los más antiguos Son los que tienen que pasar Entonces hay una discusión Con respecto a eso La oposición señala Que son 13 mil El oficialismo dice Que algunos ya estaban De la gestión anterior De Angelisi Por eso está actuando la justicia Y bueno Se han postregado Por eso se pararon Las elecciones Porque uno siente Que va a contribuir Más a uno que otro Claro, sí Por supuesto Entonces bueno Hay todo un lío Y la verdad Es que se han dividido Las aguas Como pocas veces Pero fuerte Y qué pasa Si no se llega A concretar Las elecciones Ahora ¿Queda acéfalo? No No queda acéfalo Seguiría La gente que está ahora Se extiende Se extiende La presidencia Sí, inclusive Riquelme ya habló De que iría a buscar Un entrenador Porque claro Estaban esperando Las elecciones Para ver quién gana Y a partir de ahí Ir a buscar Un entrenador De tomar decisiones Pero Riquelme ya dijo Que si no se hacen Las elecciones Que es lo que Supuestamente va a pasar Van a ir a buscar Un entrenador igual Pero la verdad Es que está No quiero buscar Un entrenador Nosotros estamos contentos Yo lo que ellos dicen Bueno, si lo tenés A Román acá Pero echalo, claro Es verdad que pueden ir A buscar al entrenador De estudiantes de La Plata Domínguez Eduardo Y por el tema De que Bianchi Podría ser el manager Y por una cuestión familiar Yo no la veo No la veo Porque encima Eduardo renovó hace poco En algún momento Yo soy estudiante Me encantaría Que se siga quedando Le fue muy bien Muy bien Es un gran entrenador Claro Él es el yerno De Carlos Es el marido de Brenda Pero bueno Ahora del lado de Riquelme Se habla de Fernando Redondo Se habla de Martínez El entrenador de Huracán Que es muy joven Pero es un muy buen entrenador ¿Palermo, no? No, Palermo vendría del otro lado Palermo ya dijo Se dijo que si gana Nibarra y Macri Él va a ser el entrenador Sí, Nibarra Lo cual también Divide las aguas Porque de un lado O sea, están los dos Máximos ídolos Riquelme de un lado Palermo del otro Compañeros Compañeros Y para mí Son los dos ídolos Máximos de Boca A la par Los vicepresidentes Tienen más relevancia Que los presidentes Bueno, creo que en este caso ¿Por qué es un país argentino también? Es como un paralelismo ¿No? Muy paradójico Bueno, hay algo parecido ¿No? Pasó por lo menos En los últimos tiempos Creo que es casual No creo que sea algo ¿Sí? Sí, creo que en este caso Es casual A mí me parece que En Riquelme Lo que se pensó fue Que exista la chance De que Riquelme Vaya de presidente ¿Por qué? Porque claro Es darte cuatro años más O vas de vicepresidente Si las cosas no funcionan De todo bien Decís, bueno Ahora voy yo Claro Eso es muy usual En la política ¿No? Claro Y por el lado De Ibarra y Macri Entiendo que Macri No estaba en la cabeza De Macri Participar en la política De Boca De manera decidida Y después la cosa se reacomoda No tenía pensado Estar en ese lugar Como dice Martín Que está hablando Con los datos Muy bueno Qué bueno Qué bueno Tremendo ¿Y cómo ve el hincha La creación De un nuevo estadio? Yo creo que en este momento El nuevo estadio Es casi como Algo que tiene que suceder Sí o sí Sobre todo Por lo que pasó con River O sea Boca es el más grande Es el que tiene más hinchas Es el equipo número uno Del fútbol argentino Bueno, bueno Y sí Yo quiero saber Cuánta objetividad Hay en un periodista deportivo Tan fanático de Boca Pero no, escúchame Esto es básico Es dato Le pongo contigo a Freddy Que es hincha de estudiante De La Plata ¿Cuál es el club más popular De la Argentina? El más conocido en el mundo Eso está fuera de discusión Después Bueno, River River es una escuela De fútbol sin igual Coincido que Boca Tiene una fuerza terrible En el mundo Es muy popular En el mundo River no se queda atrás Pero Boca Es como que explotó más fuerte Y el tema Diego Diego Expandió el mundo Boca A todo el planeta Y después Bueno, los triunfos de Boca A nivel internacional La victoria contra el Real Madrid En el 2000 Pero Lo que digo yo Con respecto a la cancha Es que Si River Agrandó su estadio Y lo llevó a más de 80 mil personas Y la verdad que está buenísimo Lo que hicieron Una gran idea Esto de bajar el piso Y demás Bueno, a mí me parece que Más allá de todo lo que significa La bombonera En el corazón del hincha Yo creo que hoy por hoy El hincha de Boca Tiene una sensación De que quiere que se agrande el estadio Y sobre todo Porque hay una cantidad de gente Que se queda afuera Pero no sería agrandar el estadio Sería hacer otro No, no, no Agrandar el estadio Quiere decir agrandar la capacidad En un nuevo estadio Ese es un proyecto Otro es hacer otro estadio Lo que pasa es que Agrandar la bombonera Yo creo que no se puede Está comprobado que no se puede Estos cuatro años Si fue uno de los proyectos De campaña de Ameal y Riquelme Porque no se puede Porque hay muchas cuestiones Políticas de por medio El gobierno de la ciudad O sea, es algo como que Tenés que comprar Muchas casas Tenés que ponerte de acuerdo Con todos No es nada fácil O sea, es una política Que tampoco la quiere agarrar Los que están ahora Mirá, a mí alguien me contó Que en su momento Cuando se lo propusieron A Riquelme Román dijo Hasta que no ganemos La Copa Libertadores No nos mudamos Pero bueno Pasaron cuatro años Y no se ganó La Copa Libertadores Que era de gran objetivos Estuvo cerca Más en resultado Que en rendimiento Porque Boca llegó a la final Como pudo ¿A dónde lo harían? En Casa Amarilla ¿Viste? Por la avenida Almirante Brown Donde está la famosa Casa Amarilla Del Almirante Brown Bueno, en esos terrenos Se podría llegar A realizar la cancha Que no hay que sacar casas No es tanto No, no hay que sacar casas ¿Es imposible hacer el estadio Donde lo hubiera pleñado Alberto Jota Armando Ahí en la costa de la sur? Lo que pasa Que me parece que eso Bueno, eso fue un proyecto También de un candidato Jorge Reale Que ahora se bajó Es en la famosa isla De Marchi Claro Que fue tan polémica En su momento Por algo que había planteado Cristina Fernández de Kirchner Tengo entendido La verdad es que no sé Exactamente el tema Yo la verdad que De política de Boca No es lo que más sea A mí me gusta el juego El fútbol Es lo que más me gusta analizar Pero tengo entendido Que no se pueden utilizar Esos terrenos O que está muy difícil De acceder a esos terrenos Porque se había planeado Como hacer un corredor Que son 5 o 6 cuadras Hasta la isla de Marchi Que es ahí En la costa de la sur No, eso es un Qué bardo Parece más difícil Parece más difícil Por eso se planteó Esto de Casa Marilla Que presuntamente Sería más fácil De lograr Para los que vamos a la cancha Es complicado El estacionamiento En todas las canchas Sí No tenemos lugar Para parar el auto O sea, vos tenés Dejar el auto A 20 cuadras Si no le das Una guita al trapito Te lo rayan Te sacan la rueda Entonces es muy complejo No hay un estadio Creo que no hay un estadio En Argentina De fútbol Donde vos puedas Dejar el auto Que todos los autos lleguen Y entrar a la cancha Pero sería imposible Que todo el mundo lo deje Por eso digo Esa isla de Marchi Es una factible Algunos tienen algunas plataformas Digamos por ejemplo El Mario Gémpes En Córdoba O que tiene Muchos lugares De estacionamiento El estadio único El único de La Plata Bueno, no le gusta agregar El único El estadio Ciudad de La Plata Ciudad de La Plata También Pero son pocos Y ahora en River Están haciendo muchos pisos Porque mi hija juega ahí Al fútbol De estacionamiento Claro ¿Subterráneos? Están haciendo una super obra No, para arriba Ah, en el estacionamiento Del costado Sí Están ampliando eso Ah Están haciendo como para arriba Sí, pero en ese sentido Es cierto que los estadios Han quedado un tanto obsoletos Sí Comparados con otros del mundo ¿Qué piensan de esta posibilidad Que hubo Que hubo, digo Porque no sé si están Creo que no De privatizar los clubes Y es un tema Mirá A mí me parece que Los extremos Son malos en todo Hay una famosa frase Que dice Nada en demasía Bueno A mí me da la sensación De que en el fútbol Han funcionado muy bien Las asociaciones civiles Sin fin de lucro Como son acá en la Argentina Y también han funcionado Algunas muy bien Como sociedades anónimas O sea, hay sociedades anónimas Que le han permitido A clubes crecer Y generar mucho más hinchas Mucha más Mucha más recaudación Y también hay Sociedades anónimas Que han quebrado los clubes Y hay asociaciones civiles Sin fin de lucro Que han tenido deudas De millones y millones de dólares En su partido Bueno, Racing en un momento ¿Se acuerda cuando dijo Racing dejó de existir La partida de Exit? Claro, Ripoll Claro Pero después Racing se No se privatizó Racing Pero sí el fútbol Lo salvó el Estado Claro Sí Sí, por supuesto Y después, bueno Hubo una especie de privatización Que también terminó mal Que le dio un campeonato A Racing en 2001 Pero que después terminó muy mal Entonces, me parece Que lo que hay que hacer Es las cosas bien Y en todo caso Hay que profesionalizar áreas Vos, hay lugares Donde hay que trabajar Con gente adecuada Si vos ponés a tus amigos Porque son hinchas del club Y nada más que porque son hinchas Solamente con amor y compasión Pero eso pasa en todos los clubes Eso pasa Claro Como en la política ¿No? Como en la medicina Es como muy parecido Como en la medicina también ¿En la medicina también? Y sí, claro Si vos pensás ahora No me quiero meter en el tema político Pero metete Tranquilo Meten nombres Que son nombres De médicos prestigiosos O de médicos conocidos Que están en los medios Pero no buscan profesionales De la salud pública Que conozcan el terreno De punta a punta De la Argentina Todo lo que se haga Va a ser un problema Porque hoy por hoy Hay que poner manos en el asunto Hay que jugársela Por tener una buena salud Y la verdad es que hoy El deterioro es enorme Si no hay decisión Y alguien con capacidad Con equipo capaz El tema no es solamente ser uno Sino también un equipo Armar un equipo De gente que conozca Y tiene que ser gente conocedora A mí me preocupa realmente Lo que estoy leyendo Y viendo Y de alguna manera Yo no soy experto En salud pública Pero hablás de ahora Del futuro cercano De lo que viene Y digo Amigos no Técnicos Amigos no Yo puedo confiar en él Que sea mi amigo Y digo mirá Vos sos mi amigo Vas a trabajar Pero no vas a trabajar En la parte técnica Vas a controlar tal situación Pero si buscamos amigos O gente conocida Que esté en los medios Y me llaman a mí Yo voy a decir que no Porque yo no estoy preparado Para eso Y hace 40 años Tenía la confianza ¿A quién pondrías? No, yo no puedo decir A quién pondría Pero sé que hay gente Que es muy capaz Pero no hay nadie Oficialmente todavía no hay nadie Voy a decir Mirá Hasta hace dos días No había nadie El que estaba No está El que estaba Que era una persona técnica No está Y los nombres que surgen La verdad que no me satisfacen Para nada Y al mundo de la salud Tampoco lo satisface Claro Nosotros tenemos gente No amigos Necesitamos gente profesional Gente capacitada Pero ¿Quién podría ser? Alguien que ya manejó Hospitales Gente que trabaja hace tiempo Que tiene planes Que tiene un programa de trabajo Vos no podés sentarte Y no conocer los botones Yo te digo a vos Mirá Freddy Vas a manejar ese jumbo ¿Verdad alguna vez? Sí, yo volé Yo viajé Hice cinco viajes a Europa Tres a Estados Unidos Bueno, manejar No sé manejarlo Y esto es igual Vos podés ser un buen médico Excelente, profesional Recapacitado Podés ser una buena persona Podés este Sí, tenés que ser Pero tenés que ser profesional Y a dos años Obvio Entonces este es el problema Que yo veo En el rubro De salud El tema de los amigos Venía de esto Por el tema de los amigos No amigos Amigos para la salud Si son amigos Y son técnicos Fantástico Es el combo ideal Porque vos confías en esa persona Y sabés que no te va a defraudar Y sabés que es un tipo Que sabe Y que va al frente Y que va a ir a resolver Los problemas que tiene la gente Que son muchos Hoy en salud son muchos Bien ¿Y vos, Freddy? ¿Cuándo te vas a postular Para el político? No, chiste No, jamás Jamás Pero bien que interpretaste a varios Claro Y por suerte soy apartidario No, no Nunca me No me gusta la política Es algo que ¿No te gusta? No, para nada Para nada De hecho tampoco me gustaba Imitar políticos Ah, ¿no? No, no ¿Por qué? ¿Te estigmatiza? Porque la Argentina ¿Eh? ¿Te estigmatiza? Como que te ven Como hiciste este personaje Mira Yo soy actor Y un artista Lo que quiere es Ser lo más demagogo En el buen sentido posible Con su público Y tratar de agradarle a todos Cuando uno se mete en la política Sobre todo en una política En un país como Argentina Que es tan visceral Estás dividiendo un poco Las aguas Sí, es boca arriba El siente Claro Entonces Yo decía ¿Qué necesidad tengo yo? Porque hay mucha gente Que yo no quiero subestimar Su inteligencia Pero Cuando te dicen No lo veo más Porque hizo un chiste De presidente Que a mí me gusta O está a favor de Y yo digo En un plumazo Borro Borro Toda una historia Y una carrera Por capaz que interpretó Mal un chiste Y demás Entonces ¿Te pasó que se te enojara gente En la calle Y te dijera algo? Siempre hay más papistas Que el Papa Sobre todo la gente De la política Quizá no el político Pero su entorno Se enojaba Se enojaba Por los fans Exactamente Porque se produce esto Del fanatismo Sí, sí, claro Bueno, ha pasado también En las novelas Que la actriz Que interpretaba Un papel de mala La puteaban en el colectivo Sí, eso sí Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Interpretar un personaje Cicticio Entonces hay que saber Abstraerse Pero es muy delgada La línea Sobre todo Tan visceral en la política Por eso Respondiendo a tu pregunta No me gusta mucho La política aparte Y te gusta hacer Esto de Personificar a alguien O preferís Elegís Armarte vos Personaje El actor Lo que tiene que hacer Es personificar a alguien Siempre Lo más difícil Es la imitación Por eso Siempre Trato de Explicar Que el que es imitador Es primero actor Más que imitador Pero a veces No, él no es actor Es imitador Bueno Para llegar a ser imitador Primero hay que ser Un gran actor Y el imitador Corre con una gran desventaja Porque si el personaje Que vos interpretás Como Juana Pero interpretás Un personaje Que vos crees Crearlo ¿Quién te lo puede discutir? Nadie Que es tu creación Y es tu arte Pero si yo tengo que hacer A Martín Souto La gente va a decir No es igual Porque él No es una invención De uno O sea que el desafío Para tratar de que me vean Como Martín Souto Es mayor Entonces por eso Reivindico Al imitador Como un gran actor Y también al cómico Como un gran actor dramático En Estados Unidos Vi una vez Cuando viajaba En una productora Que decía Cuando tengan que castiñar Para un papel dramático A un actor No agoten la lista Agoten la lista De los cómicos Primero Que bueno Por eso Robin Williams Bueno Franchella Guillermo Sandrini Más atrás Jim Carrey También Entonces Bueno No sé Me fui No me encanta Me encanta De charlas De actores Y vos Estás en las tablas Ahora Hablando de actrices Hablando de actrices Divertida Es una Una obra Que cuestiona Un poco El tema De las parejas Son dos parejas Bueno estoy con Gastón Sofriti Jesús Mosquera Que es el protagonista De Toy Boy Viste Es un español divino Que era jugador De fútbol En España Y después Lo encontraron ahí Lo vieron muy lindo ¿Era jugador? Sí Le hicieron un casting Y quedó como protagonista Una serie de Netflix Encima en plena pandemia Que se vio mucho Y todo Y estudió teatro Es como muy tenaz Jesús Viste Está ahí Estudia canto Estudia teatro Bueno se quiso venir acá Estamos con Sofie Pachano Bueno Gastón Lionel Arostegui Y yo Y nos divertimos mucho Son dos parejas Que ya llevan Un par de años juntos Y viene como un planteo De dos situaciones Distintas Estamos estancados No de alguien Que se cruza Y confunde a alguien Y es Te lo cuento O no te lo cuento Lo resuelvo yo sola O te planteo Che Además de vos Me está pasando esto Sincerarse en la pareja Si en mi caso Mi marido Me viene a plantear Que quiere tener un break De quince días Y después volver Como si nada Entonces las famosas vacaciones Generalmente Aparecen en el verano Si Aparece esa necesidad Y siempre empiezan Si las charlas La charla Bueno Que hace Bueno Y yo no quiero saber Y es para eso Anda a hacerlo No me digas nada No me entero Y listo Claro Te contaron No Juana Si no Pero además Estoy muy metida En la historia Que está contando Te tomaste vacaciones Sentimentales algún día Mil veces No pero parate Las tomaron Vos le planteaste A una pareja Me quiero ir quince días A hacer lo que quiero No sé si quince días Una cuestión de dos semanas No sé pero Por lo menos una noche No sé Ustedes no No Nunca No yo soy correcto No soy incorrecto Yo soy correcta también Si lo cuentas Recorrecto Claro Pero a qué se refiere Pero pará ¿Qué son las vacaciones Sentimentales? No todo Le podés ser infiel Pareja abierta ¿Con infidelidad? No Con fidelidad Poner pareja Ah Sí Bueno Eso es otra cosa No no Pará Pero si vale La infidelidad No es la vacación No está La infidelidad Es por izquierda Hay gente que dice Vacaciones Bueno Vos es la tuya Yo con la mía A mí me parece Que una cosa Es la fidelidad Es eso Una cosa es la fidelidad Y otra cosa es la lealtad Me parece que uno Tiene que ser leal Con su pareja La fidelidad Es un invento Que no tiene por qué Oh pirata Eso es muy infiel No 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 Porque me parece Que cada uno es libre Y tiene que Somos seres individuales O sea Venimos solos Nos vamos solos Después compartimos con alguien Y lo que hay que hacer Es ser amoroso Pero si tu pareja Vos tenés que ser amoroso Con tu pareja Vos estás esperando Una pareja Se plantea una monogamia Y ella está siendo fiel Con vos Se espera lo mismo Ahora yo les pregunto A todos ustedes Yo creo que cada uno Tiene que ser El más joven de la mesa Lo que lo haga feliz Yo quiero escuchar Lo que lo haga feliz Lo único que hay que hacer Es lo que te haga feliz Y acordarlo con el otro Si vos sos amoroso Con la persona Que le compartís Y le planteás Ser felices Quiero estar con uno Claro A ver A ver Acepta Y a mí me pasa Como que yo soy re intenso Pero mal Tipo es como que posta Yo si me pongo con alguien Tipo Denso No hay forma De que no me quiera casar con vos Vendés Tipo Te pusiste nueve conmigo O sea Me tenés que aguantar Hasta el día que me muera Me tenés Pero bueno ¿Y te fueron infiel alguna vez? Siempre me cagaron Yo creo que debe ser Por eso Entonces En algún momento Ya te rompo la voz El hombre es el único animal Que tropieza mil veces Con la misma piedra Y ahora Que los vínculos Han evolucionado De lo que nosotros Conocíamos Como los vínculos De pareja De nuestros abuelos De lo que significa Absolutamente Se ha modificado Pero sabés que No sé Porque yo tengo hijos adolescentes Tienen 18 y 16 Y veo cosas Por suerte ellos No tanto Pero veo cosas que me cuentan Y veo como mucha toxicidad también ¿Viste? Como esto de las redes Y andar persiguiéndose Y que se hackean las cuentas Y que se buscan Y que se miran Y que se buscan Antes que tenías que Al postino No sé si hay una evolución Tan grande Me parece que Me parece que Hay otro tipo De libertades ¿Por qué existe La palabra pirata? Porque antes Se jugaba Todo era por atrás Y es masculino Porque la mujer Se quedaba Antiguamente En la casa El hombre salía a trabajar Y a tener una vida social Mucho más amplia Sí, pero yo pensé Que iba a haber una evolución mayor Bueno, yo les pregunto Desde el punto de vista real ¿No? La monogamia ¿Es un tema social O es un tema Fisiológico? Social Ah, bien social 100% ¿Cómo va a ser fisiológico? Bueno, bueno Está incorporando a Darwin Porque el macho es copulador Pero estamos entrando En un terreno No sé ¿Hay animales? Especies animales Sí, pingüinos El pingüino Los caballitos de madre Estamos hablando de nosotros Pero el ser humano Es un ser social Estamos hablando de ser humano Está formado a partir De la palabra, digamos Yo creo que Somos por mandato ¿En qué quilombo Nos metimos también, no? Interesante, por cierto Vos decís que es por mandato Yo creo que es por mandato social Por supuesto que es por mandato social A mí me parece que Hay culturas que Tiene que verlo Que cada uno Lo hace más feliz Me parece A mí Tener una pareja Que sé que está con otras Me daría mucha inseguridad A mí No me haría sentir bien Porque Saber que sale Yo le estoy preparando unos fideos Y viene de hacerse con otras Yo no lo soportaría Pero eso está atravesado Por el mandato social No, no me gusta No tengo ganas Que se vaya a lavar Y que venga a estar contigo Pero así te llegó, digamos Te llegó de un mandato social Por lo menos Que se vale O no ¿Entendés? Se da una duchita Y se baña Pero en vez de estar esperándolo Cocinando Porque te pusiste en una etapa En un lugar muy víctima Es que me encanta cocinar Vos podés estar con otra persona Esperando lo que venga A mí me encanta Cocinándole a la otra persona No, porque yo Elijo a esa persona Pero es un acto de amor hermoso Además también No, yo amo cocinar Sí, yo también Y hoy A mi marido lo esperó Y cocinamos Tomamos vino Lo matamos de risa Si él viene de estar con otra Para mí no va a ser una linda situación esa O sea, yo amo cocinar Estar con esa persona Que me divierte Yo también, yo coincido Yo soy de la guardia vieja también No me gusta No, yo planteo No es que sea de esta guardia nueva Pero digo A ver si tu marido Y él viene con una mujer Y vos venís a estar con un tipo Y se encuentran Es que no querría estar con él seguramente Si vengo a estar con otro tipo La clave es el acuerdo que esté Ya está No me molestes más Este cuerpo no puede No, pero por ahí Hay otras cosas ¿Cuántos graus? No sé Vos por ahí Vos por ahí Son más aguantadoras No, no Yo ya También tengo mirada Vos sos monogámica Toma Toma más chiste Pero no lo voy a hacer Por favor No, no derrapemos Lo ruego No, iba a decir No me acuerdo A ver Este Vos Si estás con una persona No significa que tengas que tener sexo Con dos personas al mismo día Al mismo momento Vos podés tener otro tipo de relación En tu casa Estoy Algo hipotético estoy diciendo Lo entras con tu marido Lo entras con tu marido Tomás esa copa Cocinás con tu marido Y podés disfrutar esa cena No de otra vez tener sexo Con tu marido Son posición Igual son Son contratos Muy Muy Personales Cada vínculo Es un contrato Tienes una chica Totalmente Es imposible Generalizar Por eso digo el amor Si vos pensás en el otro Si compartís con el otro Me parece que tiene que ver con eso Sí Estar de acuerdo En no hacer cosas Que lastimen al otro Claro Obvio Para mí la comunicación También juega Como algo Muy importante Porque yo Por ejemplo Te lo puedo llegar a perdonar Si me decís Che Mirá Vos sabés que me pasó Que me está empezando A gustar tal persona Viste Yo prefiero que me lo digan Yo antes que no saberlo Yo me sentiría más boludo Si no lo sé Tipo Y que sé Y que a lo mejor Claro Tiene que ver con el respeto eso Claro Y seguirías con ella Muy probablemente no Pero por lo menos Pero sería como más respetable Claro Pero Para mí sí Para mí seguiría ¿Sí? Si te gusta mucho Tengo cara Tengo cara de que perdonaría Porque también es verdad Yo también lo he perdonado Si tenés amor propio Seguís Cuando uno ama a alguien Voy a perdonar Así que Claro Si te gusta más de verdad Perdona Es tipo Che ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué te está gustando ello? Claro Todo eso se habla en la obra Todas esas charlas Ah, mirá como retomaste el chivo Muy bien No, no, no Pero no te tomas el chivo Porque todo lo que vamos diciendo Como que está Es Me pasa además de vos Y yo no quiero modificar mi vínculo También que te lo cuente Si vos tenés una novia Que te lo cuenta Es porque Le interesás Le interesa el vínculo con vos Claro El tema es bueno Después hay que vivir con eso ¿No? ¿Qué hacemos con el otro? Con el tercero Bueno, te gusta el otro ¿Qué hacemos? Es que venía a comer con nosotros Venía a comer Bueno Claro Poner un individual más Y Por ahí, ¿no? Bueno ¿Por qué no? Cada cual Cada uno Ha cambiado bastante el orden En las parejas En la Argentina y en el mundo De cómo se organizan ahora De manera distinta Hoy el casamiento es Prácticamente raro La gente no quiere tener La gente joven No quiere tener hijos Tienen mascotas O sea, hay lugares que tienen mascotas Pero nacimientos Bajaron un montón Muchísimo Muchísimo Bajaron muchísimo El otro día leía Que en Japón, por ejemplo Venden más pañales de adultos Que de chicos Porque no tienen hijos Y en Europa Es un chiste de Freddy Sí, sí Yo también La cara No, para ahí Además pasó la cara Se lo guardó Estoy capitalizando todo Pero algo va a salir Sí, sí Juana dice el chiste Que se guardó No, no, no No, no Adelante doctor Es interesante eso De que los pañales Son para dudas No, no, no Es que Digamos La gente joven No quiere tener hijos O sea, la Argentina Es un fenómeno Que también se va También tiene que ver Un tema económico El tema de la migración Me quiero ir del país O no solamente acá Sino el que de Italia Se quiere ir a Alemania El de España Se va a Italia Porque le agarpan más El de Italia Se va a Portugal Porque tiene más laburo O sea Hoy la gente joven También hay una bajada De línea, ¿no? Medio cultural De esto del rechazo De los niños Y demás De no tener hijos Como algo que te arruina Que te frena Que te impide crecer Desarrollarte Y yo creo que Volviendo a lo fisiológico Tener hijos Es determinante O sea Nacemos Yo creo que también Es un poco esto de las Pues cada uno Hace lo que quiere, obvio O sea Hoy los chicos Que digo chicos 24 años Están como en otra situación De cabeza Sí, por ejemplo Yo todavía no sé Si quiero Tener hijos Claro Yo soy muy chico Yo tengo 24 Y por qué ¿Por qué no sabes Si sí o si no? Y porque primero Tengo que aprender A sobrevivir Y una vez Porque hay veces Que no me puedo Ni hacer cargo Muy bien ¿Vos vivís solo? Yo vivo solo ¿Hace mucho? Hace Y hace como 5 años más o menos Por ahí solo conviví Con amigos Pero que somos O sea No sé Cuál de los dos Es más desastre Entonces Es como vivís solo Pero multiplicado Como multiplicado Pero vivís en Buenos Aires O en Córdoba Ahora estoy viviendo acá Sí, hace 5 años Pero tengo Tengo varios amigos Que bueno Ahora me los puedo traer A trabajar conmigo Contigo Entonces como que Me armé mi República Democrática De Córdoba Acá me armé La embajada No, que debe ser ese departamento De consulado De consulado Consulado de Córdoba Claro Dios mío Dios mío La ropa La ropa Todo ¿Qué se come? Mirá si va a tener un hijo ¿Se desayúna pizza? Ahora Y mirá Un momento Donde se desayunaba McDonald's Mucho Pero Pero Después A mí me gusta Dentro de todo cocinar No soy muy bueno No sé No te hago un plato así Ni de ola Para eso la tenemos ají Pero Pero Hubo mucho tiempo Donde me armé Tipo Muchas comidas Muy ricas Con lo poco que tenía ¿Viste? Porque tampoco iba a comprar Entonces Viste A lo mejor Unos fideos Con No sé Tenía a lo mejor Una feta de cheddar Y otra feta de tanto Y me armaba Son cuatro quesos Agarraba No sé Una Una plantita Que tenía ahí Se lo ponía así Como Le pongo acá Claro Y me armaba Mi cocina gourmet Ahí para estos pies Y en el menú De hoy muchachos Me dio Con salchita Con poca Con un helecho Claro Entonces no sé Qué tan listo estoy yo Para Para poder tener hijos Nunca estás listo Quedé tranquilo Claro Y esa es otra Nunca es el momento preciso Para tener hijos No, nunca Nunca Y cuando nace Te das cuenta Que después podés Todo se acomoda Pero también me gustaría Tipo Como Como No estar Tan Hecho pelota A lo mejor Tengo un hijo A los A los 60 años Viste Y ya Quiere jugar fútbol Conmigo Y no puedo Yo puedo De hecho Hasta Qué alto año Para no poder jugar fútbol Conmigo Bueno Nosotros con Freddy Jugamos con nuestros hijos Ahí en los gauchos ¿Vienes eso de ese año? 70 años 72 y 73 Claro Y se consumen bien Eso de ese Hermoso Por él Pero tampoco Quiero tener un hijo Ahora Viste Entonces no sé Si quedarme conmigo Lo que pasa es que dormimos Todas noches en el consultorio El doctor Es congelado Vos sabés que hay un fenómeno Solo es por ley La gente mayor de 16 años Puede tomar la determinación De hacer una vasectomía Y las mujeres Le duran de trompas Ya a los 16 años A los 16 años Si puede tomar la decisión De ir al médico Y decirle yo Igual está bien El médico tiene que explicarle Pero bueno Si toma la decisión O sea Hay chicos de 16 años Que están yendo a los urologos Para hacerse la vasectomía No en serio Perdón Estamos comiendo Pero la vasectomía Que No te vas a descomponer Te cruzan los cables Se cortan los cables Claro No es que te sacan Es un piquete A los espermatozoides Se cortan Para que no lleguen Los espermatozoides Después todo es igual ¿Y es reversible En los hombres? La vasectomía Se hace como método Irreversible Pero se puede revertir La ligadura no Es gratuita Para los que hacen La vasectomía La reversibilidad No No es gratuita Y hay un tiempo Donde los espermatozoides Son viables Se pueden recuperar De una parte del testículo Una parte del testículo Una estructura Se pueden recuperar Y se puede hacer Una fecundación in vitro Con el espermatozoide De la pareja Y el óvulo Y a veces la mitad del otro Es muy caro Yo recuerdo que una vez Fui al camping Con mi papá Y vine con mi mamá No existía la vasectomía No Vino con mi papá Y vine con mi mamá Y nací después Claro Me gusta que lo tengas que explicar No entiendo por qué ¿Para la voy a pasar a Jime Primero? Sí, por eso La voy a pasar a Jime Acá estoy Acá estoy Pero pueden comer Pueden comer siempre ¿Está bueno? No lo comimos Son hongos Muy buenos Alucinógenos estos Sí, sí, sí Justamente Justamente para que todos Imagínense Hacer un almuerzo Con hongos alucinógenos ¿Qué es eso? Hacer un almuerzo Un programa con hongos alucinógenos Qué peligro Es más o menos Por la boludeza que estamos diciendo Sí, sí Están ahí Están al límite Es un medallón de quinoa Es como una especie de risotto Además no hay hongos Sí, ahí tenés uno Y la salsa es de hongos Es una reducción de hongos Es un puré de brócoli Tenemos brócoli de distintos colores ¿Y este? Es un brócoli Es un coliflor violeta Que es natural Sí, natural Se produce en La Plata Y es de... Además tiene tomates orgánicos ¿Sólo en La Plata? ¿Cómo? ¿Se produce en La Plata? ¿En la ciudad de La Plata? Se reproducen en... Sí, exactamente Son unos productores de La Plata Que también tienen tomates orgánicos espectaculares Así que justamente es todo ideal para la mesa Y tenemos todo con productos espectaculares No, 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 no ¿La segunda vez? La segunda vez No estoy bien No estoy bien Pero bueno Brobia Gracias, está riquísimo Muy rico Está bueno, está bueno Satial es un complemento de la alimentación Que cuenta con declaraciones De efectividad y seguridad Satial es buenísimo La licenciada Miriam Sanfilippo Refiere porque recomienda Satial Para ayudar a lograr el peso ideal Satial venta en farmacias de todo el país Satial, mira ¿Qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo Para alcanzar y mantener su peso ideal Satial no es magia, es ciencia Hermoso Ay, puedo Yo amo Satial ¿Sí? Sí, pero hace años Porque vos le decías Vas al gimnasio Y yo no hago mucha gimnasia Y amo los carbohidratos Y con Satial, perdón El 70% de los carbohidratos No, no tiene gusto No, no, está bien Se pone así El 70% no lo absorbés Entonces lo podés comer tranquila Medialuna Ah, como Satial Sí, Satial Food es genial No, no Es un inhibidor de los carbohidratos Satial Food Entonces vos le pones y podés comer Sí, próbalo ¿Cómo es un inhibidor de carbohidratos? Claro, vos podés comer carbohidratos ¿Qué gusto tiene? Pero solo absorbés el 30% Ah, pero estás tremendo Por eso te digo Porque a mí me En algún momento me dijeron Tenés que dejar los carbohidratos Y yo dije Nunca Tiene que haber otra forma Y encontré Satial Así que, bueno ¿Y no hacés mucho deporte? ¿O se hace deporte? No ¿Nada? No, no, el deporte y yo no ¿Pero sos pata dura? ¿O...? Sí, sí, bailando decís sí No, no, no Para los deportes no En el colegio era deportista Ah Pero porque me obligaban Cuando me dejaron de obligar Pero por tu altura hacías que Vole y ponele Hockey Ah Jugaba el hockey Salto en alto Todo lo que me iban haciendo Iba Lo tenías que hacer Si corría, corría Pero no, no, no No puedo Fui al gimnasio En un momento Me contraté un personal trainer Que era un poco como demasiado Te tiene ahí, viste Para mí era Claro Con la pesa Veinte más, veinte más Dije Dios mío Vení a casa Yo la acababa de nacer Fran Y me dijeron Dale Empezá a hacer algo Porque yo estaba haciendo Este es el show Y yo engordo Como 30 kilos por embarazo Bueno El segundo día que vino Dije esto no Entonces tocaba el timbre Y yo en casa Nadie abra la puerta Nadie abra la puerta No contéstenlo Y Martín me dice No le podés hacer esto Pobrecito Nadie conteste Yo después le pago igual Pero Y Martín lo hizo entrar Porque le dio pena Y terminó siendo El personal trainer de él Yo nunca más aparecí Claro Una vez me duró Yo tomaba mate Y ellos hacían gimnasio Y dije bueno Así es la cosa Claro Es ver como hacen gimnasio No le abría el timbre Pobrecito Y para Y que no me contaste Que tampoco te lo pregunté Pero ¿Cómo volviste a las tablas Después de cuántos años De no hacer teatro? Un montón Un montón Había hecho una temporada Del Mar del Plata Pero hace como 10 años Fran tendría un año Y me incentivó No sé Salimos a comer con Rottenberg Con Carlitos Que somos muy amigos Y yo estaba más sin trabajo Después me coincidió Con que salió El debate del bailando Y entonces volvió la tele Que es como mi Sí, sí Tu lugar Mi lugar Y me coincidió todo Y él me dijo Tenés que hacer teatro Y dije ¿Por qué no? Está bueno Claro La verdad que sí Yo de chica Estudiaba teatro Soñaba con ser actriz Después encontré la conducción Que es como un lugar Que me siento más cómoda Esto que decía Freddy Ser actor es ponerle el cuerpo Para ser otro Y yo el día que conduje Dije Qué lindo Puedo ser yo Claro Es como a mí me pasa Lo contrario Y nada Y volví Además En un contexto Muy amistoso Dirige Ariel del Mastro Es como Muy amoroso Todo lo Todo muy amoroso Así que Nada Fue Carlitos Rottenberg Claro Una comida Me dio una comida Me dio un vino Y me convenció Y dijimos Vamos Sí Y estoy muy contenta De estarla haciendo ¿Y hasta cuándo van a estar? Nos queda una semana más Esta semana y ya termina Porque era para cubrir Un hueco del Multitavariz Así que ¿Y vos? ¿Ustedes terminan hoy? El 3 Hoy domingo Claro Hoy domingo Última función Acá en Buenos Aires Vamos a Córdoba Con los Mosqueteros del Rey Claro ¿Cómo te está yendo con eso? Muy bien ¿Estás contento? Fue tu abuela también ¿Sí? Sí, la pasó bárbaro Sí Nos está yendo muy bien A mí no me invitaron Pero no pasa nada Bueno Qué mala que sos Porque No Estás invitada ¿Cómo salgo de esto? Yo no manejo prensa Porque no sabía Que estabas interesada En mi trabajo tanto Yo te compro la entrada Bueno Al margen de no saber Cómo salir de esto Te quiero decir Que nos está yendo muy bien Que bueno Te lo estás perdiendo Me alegro mucho No Lo decís desde el rencor Pero ni importa No Jamás Me alegro mucho Que te esté yendo bien No Me encanta Que te esté yendo bien Pero no sé O sea Bueno Veniste hoy Pero hoy Hoy Dale Hoy voy Te tomo la palabra Te va a encantar Y vas a ver que voy a ir ¿Sí? Voy a estar esperándote Claro Ok Dale Y bueno Y la próxima vez que me invites Me decís que te pareció la obra Perfecto Claro Está buenísima Muy buena obra ¿Estuvieron cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses ahora? Tres, cuatro meses Sí, tres meses Tres, cuatro meses No recuerdo bien Pero bastante Y bueno La obra es un éxito Va bien Y la verdad Que llegar al teatro El teatro astral es hermosísimo Se los recomiendo Ya el espectáculo comienza Ya desde el momento Que entrás al teatro ¿Lo conocés? Sí Bueno Es extraordinario el teatro astral Y toda la cúpula Tiene una cúpula Que se abre Que se abre como un observatorio Y podés ver el cielo Es extraordinario Es extraordinario Es extraordinario No, lo hace ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo conocés vos? El cameramen de atrás Lo conocés Y la verdad Que laburar ahí Y con tanta gente Que las dos bandejas Viste Están llenas Lo más lindo Que tiene un artista Es tener un público Es lo más importante Que puede llegar a tener Y todas las noches que voy Lo tengo junto a Jorge Suárez Nico Cabré Quien les habla Y Nicolás Escarpino Que lo amo también Rotundamente ¿Quién se tienta más? Nico Nico Escarpino Escarpino Sí, sí, sí Yo soy el que trata Un poco de que los demás Se pierdan Mantener la línea O vos haces que se pierdan No, yo hago comentarios A veces Fuera de Pero que no No afectan a la dinámica Claro, claro Pero te hago Claro Y Nico Escarpino Pierde los estribos Nico Se le queman los órganos Porque vos ves que la cara Es impertérrita Está Roja Esplotada No da más No da más No da más Pero bueno Cuando se puede Porque la obra es muy exigente Nuestro director también Y bueno Es un obrón La verdad es una linda obra ¿Y cómo ven la temporada teatral Para este verano? Digo también Todo afecta ¿No? El cambio de gobierno No tengo la más remota idea La más remota idea Ojalá que Ojalá que Que la gente pueda Tener unos mangos Para poder divertirse Obvio No quiero entrar en la política Y no quiero hacer futurología No, no, no No por eso Sino por la situación Ojalá Ojalá Dicen que sí Que va a estar bien Pero yo no puedo creer Que va a estar bien Cuando hay gente Que no tiene ni para comer Pero bueno Sé que Que los que pueden Y tienen esta suerte De la vida Y Dios los ha iluminado Ojalá que tengan La oportunidad De divertirse Y de poder también Incentivar el trabajo De los actores Y recordame Córdoba ¿Cuándo? A partir del 28 de diciembre Todo enero Ah, ya O sea Cortan y se van Todos los días Vamos a estar Menos los martes Pero todos los días ¿En qué teatro? En Candilejas Sí, hermoso teatro ¿Vos conocés ahí? ¿Dónde, privo? El Candilejas El Candilejas En Carlos Paz Ahí en la calle En la... Carlos Paz Ah, eh Puede ser Yo iba mucho a Carlos Paz ¿A qué ox? ¿A qué? A Bailar No, a Cebra no me dejan pasar A Calama A Calama A Molino A Molino Rojo Sí, sí, sí Claro, a mis 18 El cordobés tiene Bueno, fíjate que cada vez que él habla Yo miro Sonríe Todo el mundo ya está predispuesto Con una sonrisa Sí, sí, total El canto cordobés Es muy seductor E invita a la risa Vos ya escuchás hablar a un cordobés Y ya gesticulás Es alegre Es alegría Y la impronta que tiene el cordobés Para describir una situación Es sensacional Yo salí una vez de una galería En coro Porque son muy humoristas todos Aunque no sean profesionales Nato Salí de una galería Pasó un rastrojero En el tiempo que el tipo pudo haberme visto Que será en el trayecto que pasa un auto A 40 kilómetros Igual un rastrojero Me impronta decirlo Y seguiste Y salí y dijo Cocha Dice, se escapó manique Dice Yo estaba saliendo Yo dije ¿Cómo hizo? En tan poco tiempo Para elaborar semejante ironía Extraordinaria O me han dicho ¿Qué hace? Cabeza de piedra trabapuerta Yo digo ¿Cómo? ¿Viste? Y me lo graficó tanto Me asusté un poco Cuando Sí Bueno Y ahora Y soy acostumbrado al fútbol La gente no es tan chica Bueno También el fútbol Después los chistes de fútbol Las cosas que le hicieron los jugadores Son sensacionales Pero El político cordobés Que es muy gracioso ¿Cómo? Juez Juez Que le dijo a Miley Que era Este Cabeza de De muñeca Olvidada arriba del techo Por el pelo Y después escuché a otro cordobés Que dice que le decían Este Chupetín olvidado Debajo de la cama ¿Viste? Que está lleno de peluces Y todo así Yo digo Son sensacionales Bueno Ese es el público Esa es la provincia Que más Alegría te transmite ¿No? Sí Bueno Y la música tuya También es alegre Tu manera de hablar A mí me pone feliz Tipo Llego y ya Como que se siente Tipo Ay buen día Córdoba Ay Viste Ay Ay Siempre hay sol Hola buen día Siempre hay sol ¿Cómo andás? Viste Acá es Hola ¿Cómo estás? Viste más o menos Pero A mí no me sale No me sale Claro Me sale más neutro Pero se escucha a otro Hasta que habla peor que vos Se siente hermoso Viste No sé Cuando ya no saben Ni decir la Y En vez de decir so Dicen yo Me encanta Me encanta Escucharlo Bueno Luqui ¿Cuánto sale tu nuevo álbum? Sale el 2 de febrero Sale el 2 de febrero Sale el 2 de febrero Y después tienen 30 días Para escucharlo todo Que ya el 2 de marzo A full para ir al luna Claro Ya Ya es el luna El primero Así que ¿Qué nervios? ¿Qué nervios o no? Y estoy como No estoy nervioso Porque todavía Falta Falta mucho ¿Viste? Pero estoy segura Que los 2 días antes No voy a saber Qué hacer Para Para tranquilizarme un poco La verdad Y los 5 minutos Que Antes de salir Se van a sentir Como esos 2 días Que tampoco sabía Qué hacer Entonces van a ser Como 4 días Es un luna Park Me parece Alucinante Una conquista hermosa En la música ¿No? Del público Es lindo La verdad que Sí Yo creo que todavía Evidentemente No cagó Porque si no Yo estaría Reboleando Pero sí Creo que Además ya dejaste Como un par de canciones En el inconsciente colectivo O sea Canciones que se van a cantar De acá 10, 20 años Eso creo que Es de lo más lindo Por ahí El saber que Que Hacía falta Tal tema Viste Por ahí Y que uno hace un tema A lo mejor Encerrado En la casa Con mi mejor amigo Que es mi productor Y yo agarré la guitarra O le agarré el piano Y que Hacé un tema No sé Con mi mejor amigo Después Salir a algún lugar Y que lo cante tanta gente Es Es una sensación No y marcás Una época en la vida Es como Viste cuando suena Algún tema Así que fue Que te lleva A los 18 A los 20 A todos Bueno Nosotros ya estamos más grandes Pero igual a mí Tus canciones Yo sé que son En este momento Son mis hijos Escuchándote Qué lindo Claro O sea Ya quedaste Se siente como muy lindo También Porque yo he cantado He cantado en cada lugar Hasta desde que tenía Mi bandita Es cantar en lugares Donde ir a tipo Shhh Vale ¿Me entiendes? Y de pasar Y de ir al lugar Donde hayan 10 personas Que esas 10 personas Te quieran echar ¿Me entiendes? A hacer un tema ¿Viste? Y que por ahí Haya gente Que te va A la ciudad Más Alejada Y no hospita Y te van a ver Y que Y que lo canten ¿Viste? Es como que Es emocional También se valora Se valora mucho más ¿Te pesa un poco? ¿Te pesa también un poco El éxito? Tipo como Una mochilita No, porque yo siento Que uno también Se tiene que sentir Preparado para todo ¿Viste? Yo siempre me siento Responsable De todo ¿Viste? Y siento Que puedo ¿Viste? Y por ahí sí Me pongo un poco Un poco nervioso Antes de salir ¿Viste? Bueno, porque también Esa es la magia linda ¿No? Siempre la previa Sí O sea, como que estoy Así Como que quiero Quiero salir ya Y lo bueno es que Después todo como Imagino que también Te dé pasar O sea, le dé pasar a todo Que estás nervioso ¿Viste? Y una vez que ya Estás al aire Ya está Todo eso se convierte En manija Y ganas de Y se nota que lo disfrutás ¿No? Sí Mucho Mucho Si alguien se pone nervioso Antes de salir Significa que está amando Lo que quiere hacer Y lo quiere hacer bien Y si no te importase No estarías nervioso Claro Ese miedo antes de salir Esa adrenalina Es divina tenerlo En el punto se habla De miedo escénico Claro, bueno Pánico escénico Tiene que ver con Con lo autístico Hablábamos la vez pasada Con Vito Cacela Porque estábamos con No sé, Cielo Yo estábamos con estornudos Y decíamos Cuando uno sale al aire Se te ve el estornudo Ah, bueno No estornuda la gente A la gente No, podés estar con 40 grados de fiebre Y no sé qué pasa Que baja la fiebre Y te baja la fiebre Sí, sí, sí Esa adrenalina Bueno, había un relator de fútbol Que era tartamudo Y no es un chiste Y cuando relataba No tartamudeaba Mirá vos Es increíble Y además para relatarte Tiene una velocidad Pero después cuando hablaba Por ejemplo En una charla Le costaba Sí, sí, sí Mirá Mirá La psiqui Juega Sí, sí Cuando hay algo que amás ¿Y siempre quisiste ser músico? Siempre, siempre Desde chico Y yo desde chiquito Tipo que mi viejo Me dejaban solo en casa Tipo En vez de hacer Que estaban peleando Tipo eso ponía No sé Mi soldadito Era, no sé El guitarrista El dinosaurio Era el que tocaba La batería ¿Me entendés? Y como que Ahí siempre me Me gustó mucho ¿Tus viejos músicos? No, no Mi vieja es jardinera Y mi viejo Vende tortillas Y... Vos le ayudabas a vender, ¿no? Sí, sí Yo laburé con él De los 15 ahí Y también me O 16 Y me servía mucho Porque yo Tipo lo que ganaba Me lo No sé Me compraba A lo mejor Una guitarra Claro Entonces Siento que Es muy importante También Invertir ahí En lo que Claro ¿Y tu mamá es jardinera? Sí Qué loco, ¿no? Jardinera De Jardinera de las plantas De Así chiquita Ah, de maestra Jardinera Ah, claro Qué bueno Claro Siento que ustedes no conocen A mi mamá ¿Qué es jardinera? Claro De verdad Porque dije jardinera De las plantas Maestra jardinera Claro Maestra jardinera A una paciencia Claro Sí, sí Ella estoy seguro Que me tuvo mucha paciencia Hasta que ya me voy Un pendejo Insoportable Sí Tengo un hermanito Más chiquito Más chico Que por ahí Ella Toma a lo mejor Más tranquilo De que yo esté lejos Porque lo tiene ahí Al otro Al otro chiquitito Y está reviviendo todo Lo que vivió conmigo Así que Así que ¿Y tu sueño era Ser un luna? O Fue soñar Yo, mirá Es que En un momento Mi objetivo Era que Que no me silbaran ¿Me entendés? Cuando salía a cantar ¿Me entendés? Uno Yo siempre como que Me gusta ir Sin expectativas Pero siempre Haciendo lo mejor Que puedo En el día a día ¿Me entendés? Sí Entonces Como que Todo lo que Lo que llega Siempre suele ser Bienvenido ¿Viste? Un regalo Así como cuando Claro O sea Sacar un tema ¿Viste? Sí El salir a cantar No sabe Cómo Cómo le va a ir ¿Viste? Pero Pero sabe El hecho De que De que lo pueda hacer Y poder realizarlo Y por eso Digo 24 años Hacer un Luna Park Me parece que es como Concretar un sueño Gigante Yo creo que Unas lagrimitas Se me van a caer Sí Pero se lo merece Se lo merece ¿Sabés por qué? Y aparte No quiero ponerme melancólico Aunque los cómicos Somos un poco dramáticos Y melancólicos Pero tuviste la suerte Que a vos en la vida Te costó mucho Como yo también En mi trabajo A mí Yo hoy disfruto Y soy feliz De lo que hago Porque me costó mucho Cuanto más te cuesta Más lo disfrutás después Entonces Vos no hablás No parás de hablar De que te silbaban Y te silbaban Había una adversidad Muy grande Vos y tu arte Y sin embargo No claudicaste Y seguiste O sea que tenés la suerte De que en la vida Tenés la suerte De que en la vida Todo te costó mucho No es una desgracia Es la suerte De que te haya costado mucho En la vida hacer eso Y lo que dice Freddy Tiene un relato Un correlato En la ciencia En un estudio De Harvard Sobre millonarios De arriba de 10 millones De dólares Y dice que Quien más disfruta Lo que tiene Es aquel que empezó De abajo Y se lo ha ganado No aquel que Heredó de la familia O que se ha casado Una persona rica Y esto Tiene que ver Con lo que vos decís Empezar de abajo A uno Valora mucho Lo que tiene Y lo cuida mucho Más que una persona Que lo heredó Personalidad Porque muchas veces Hay muchos Que quedan por el camino Te silban una vez Ves que no metiste Más de 10 personas Y es como Ya está Te digo otra cosa Tuvo bueno Que sigan Y el mundo También El mundo de la música Tampoco es fácil Ser perseverante Ser constante Ser profesional En el mejor sentido De la palabra Yo por ejemplo En un momento No iba a sacar Más música Porque tipo yo Después tuve otro trabajo Que laburé en una zapatería Viste Hiceme Como que se me iba A la guita En las producciones Viste Y yo no tenía Tampoco mucha plata Y mi familia tampoco Entonces era como Bueno ¿Sabés qué? Voy a intentar hacer El mejor tema Que pueda hacer Y voy a ir No sé Al lugar Donde mejor Me pueden producir Un tema Y le voy a hablar Al que mejor cámara Tenga Para hacer el video Y me acuerdo Que yo le había dicho Tipo llorando Pero como último tiro Así como Claro Amigo Este va a ser El último tema Que voy a sacar En mi vida O le dije así Se lo dije Abrazando Llorando Tipo Julio ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo saqué Y fue como que Al día siguiente Tipo Había tenido No sé Mil Mil doscientas En veinticuatro horas Que de esas Mil doscientas Reproducciones Creo que yo Me había dado Cuatrocientos Porque yo Estuve apretando F5 ¿Viste? Y fue como que Lo empezaron Se empezó a escuchar ¿Viste? Y fue como que A partir de ahí ¿Cuándo fue eso? Hace como seis años Ah, seis Más o menos Y a partir de ahí Obviamente Uno tiene sus altas Sus bajas ¿Viste? Cuando nos encerraron A todos Tipo Yo me tuve que Que volví para Córdoba Y también ahí dije De vuelta Y es más Ahí dije Che Hubiese preferido A lo mejor Ni siquiera saber Lo lindo Que se sentía esto Si esto Iba a terminar así ¿Me entendés? Claro, claro Y fue como que Ahí dije No No Y también Me busqué La forma De cómo Porque me gusta Yo disfruto mucho Del cariño De la gente Del sentirme acompañado Del sentir que acompaño Eso me encanta ¿Viste? Sí Y ahí fue cuando También había prendido Una camarita Y empecé a Hacer Mi programa En vivo También Y después También Haciendo temas Y así a la par Y bueno Y ahora estamos Ahora estamos bien Estamos para el luna Estamos muy bien Estamos para el luna Estamos laburando Laburando Sí Bueno Existe una manera De generar ingresos extras A FIUS El sistema de ventas Que más eligen los argentinos Empezá con un mínimo De inversión Que se adapte A tu presupuesto Escribinos por WhatsApp Al 11 47 62 62 26 Y recibí asesoramiento En tu primer pedido mayorista ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocés Zafirus El sistema de reventa Más elegido Y confiable de Argentina Empezá hoy mismo Tu emprendimiento Con una inversión inicial Que se adapta A tu presupuesto Te esperamos En zafirus.com.ar Zafirus Aromatiza tu vida Sí, me encanta ¿Te gustó? Te podés llevar ese Te llevaba todo el satial Todo Este Esto tengo que hacer Sí, perdón Llega una nueva edición Del Vegan Festa Argentina Ah, miren que interesante Expo Vegan 2023 El lugar ideal Donde empresas Productores Y emprendedores Ofrecen una gran variedad De productos Todos comprometidos Con el respeto Hacia los animales Hacia la naturaleza Y hacia las personas Estas fiestas Son veganas Del 16 al 17 de diciembre Vení a escuchar A los profesionales Veganos más prestigiosos Y a buscar los regalos De fin de año Para tus seres queridos Encontrarás Cientos de productos Veganos No te lo podés perder Entrada gratuita Sarmiento 1867 Cava De 10 a 20 horas Me gusta Después me acompañás Al O ya Ah, ahora Sí, claro Al A cocinar A la cocina Me encantó Vamos No va a ser al garage ¿No? Sí Vamos a hacer unos consejitos Y vamos para la cocina Me voy a lavar las manos Con mi nueva grifería Va a ser Dejar en mi casa Y miren estas Están intervenidas Esta Esta Calderón Dice me parece Ah, calderón Será el lindo Bueno, me voy a lavar las manos Por supuesto, eh Va a ser grifería Amamos bazar Una experiencia única Llevando el arte A nuestro hogar A través de Va a ser art Cada colección de griferías Es una declaración De creatividad Que nos invita a desafiar Lo común Ya sabés Si buscas diseño Calidad y servicio En griferías Para tu hogar Va a ser griferías Es la mejor opción Calderón Qué linda Intervenida Intervenida por Curada ¿Viste que lo dicen? Es curado ¿Qué vamos a hacer? Chicos, vamos a hacer un helado Facilísimo Facilísimo Para estas fiestas ¡Helado! ¡Helado! ¡Qué rico! ¡Helado! Vamos Miren lo que vamos a hacer Tenemos acá Dulce de leche ¿Tenís vos que estuviste en el... El Masterchef Llegué a finir Ah, ¿en serio? Y me agarró una Sí Ah, muy bien Los postres no son lo mío Ah, ok Pero bueno Ah, bueno, no importa Pero bueno Me va a salir bien Este te va a salir bien Vamos a poner... Este sí, porque esto es para que lo hagan todos en su casa Es fácil Es el Jime Express para todo el mundo Entonces, vamos a poner dulce de leche 400 gramos de dulce de leche O sea, un pote de dulce de leche Preferente ¿Repostero? No, el que quieran Ah, perfecto Para el helado Este puede ser el que más le guste No nos gusta el repostero Bueno, perfecto Me hace mal Estamos usando ¿Qué? Repostero Bueno No le importa igual Le vamos a agregar a esto leche Que vamos a igualar las densidades De a poco La van a ir echando Yo te diría que me importa Escuchame una cosa Te hago una consulta Por ejemplo No leches todo Es la mitad La mitad Bien Eh, no, nadie va a preguntar una estupidez No, no, pregúntale igual, eh No, porque es dulce de leche Podría ser dulce de almendras Y leche vegetal Sí, claro Perfecto Perfecto Muy bien Puede ser dulce de leche de almendras Y leche vegetal La que quieran Por ejemplo, de almendras De coco La que te guste Yo a veces siento que estoy manchada Pero es el diseño de Chino Claro, es como que te salpicaron con helado Con helado Muy bien Hace juego con la cañita Sí Chicas, si quieren Lo pueden hacer un poquito más rápido No, no es fácil esto No, no, no No es fácil esto No, no es fácil No, no es fácil No, no le metan más leche Ay, bueno ¿Qué querés que haga? Esperá, pero mirá como me quedó todo apelmazado acá ¿Ves? Pero, ¿cómo puede ser tan fácil? Miren chicos, así, mirá, ¿ves? Van integrando el dulce de leche con la leche de coco ¿Vas entregándolos de leche? No, entregué Total, no sobra el tiempo Tenemos para ingresar todo Ahí está Ahí va, muy bien Ahí va Entonces, primero de a poco Porque tienen que igualar densidades ¿Vieron? Ay, el olor me copa Ay, qué suerte Bueno, entonces Vamos a ir a poner un pote dulce de leche Sí, de 400 Un pote de leche De leche clásica común Si quieren la de Juana La de leche de Juana De Juana De Juana Oye Juana ¿Cuál es la leche que te gusta? Ay, qué bien que quedó A mí me gustó Vamos a incorporar a esto Un pote de crema de leche De 200 gramos Que lo vamos a incorporar Obviamente sin azúcar Porque esto ya tiene bastante azúcar Los jimes express de jimes son para que Ahí está Inter... Ay, qué rico esto Se mezcla, se mezcla, se mezcla, se mezcla Y esto se va al freezer Y si lo quieren hacer, por ejemplo, granizado Le podemos agregar, por ejemplo Pedacitos de chocolate Acá tenemos los bomboncitos estos de día Me copan ¿Esto es en lo de la vez pasada? Exacto Traten de no batir mucho, mucho Porque se corta Entonces es de a poco Ah, integrando, integrando Muy bien ¿Es un helado? Pero a vos, Juani, ¿qué le pusiste? Este, ¿querés ponerte? Le pongo este así Este de colores son, por ejemplo Confites de colores para los chicos Esto es ideal para las fiestas Facilísimo, rápido Pero me entiendo Esto se congela ¿Es un helado esto? Ya es un helado Helado de crema Bueno, es un helado cuando se congela, ¿no? Claro Lo vuelcan en una budinera Siempre todo lo que es metal o vidrio Transmite mejor, traspasa mejor el frío No lo hagan en plástico Porque si no, se les va a descongelar rápidamente Ay, Dios, qué primer plástico Muy bien, dato Fue dato de colores Muy bien Ahí está Entonces Los ojos gacoteados De crema, un pote entero, ¿no? Muy bien 200 gramos Muy bien 200 de crema ¿Cuánto de leche? 400 No Del dulce de leche Del dulce de leche La mitad de leche Mirá Vamos a armar con este potecito mejor Y ahora Un pote de dulce de leche Medio de leche O sea, con esto una vez que lo vaciaste Ponés medio de leche Y después Un pote Bomba, toma Está buenísima Pará, lo puedo terminar así Esto se va al freezer Dos horitas aproximadamente Muy bien, Juana Me gusta lo que está haciendo Juana Hácelo si querés ¿Qué? ¿No te gusta lo que hago yo? Sí, sí, sí Muy bien Te queda muy lindo No, es que le dije que por Por contrato Por contrato Me tiene que decir cosas buenas Claro Por contrato Porque si no después salimos en todos lados Me está gastando todo Juana Le puso todo al de ella La gente igual Viste que dice Se pelean Juana Y todo Después lo abrís Y dice una boludez Cualquier cosa ¿Viste? ¿Abrís qué? No, abrís el La nota Ah, vos te gastás En abrir la nota No, bueno Qué sé yo Viste cuando dice No, por más no me acuerdo Vos sí que no tenés nada que hacer ¿Labro? No, ¿sabés qué pasa? ¿Cuántame a las 5 de la mañana Cuando te estás preparando? Sí Lo que pasa es que la abro Para ver Porque a veces no me doy cuenta Lo que digo Entonces digo ¿En qué momento? Eso te pasa todavía Bueno, listo Ahí va Te vamos Freezer 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 Queda así Mirá Helado Y lo que van a hacer ahora Es armarse su copa helada Chicas Armen su copa helada Mirá Mirá cómo queda esto Queda espectacular Mirá Mirá Miren cómo queda helado Súper, súper rico Acá Mirá Cada uno se arma su copa helado Le pueden poner salsa de chocolate Por ejemplo Mirá Hay un tema Ahí está Hay un tema con la derretida No Es que ¿Por qué? No Es una ola total Es que buena Para la copa va acá Es una ola de helado Es una ola para cercear No sé qué pasó ahí Eso Eso No mi amor Mirá Vamos a hacer así Ahí va ¿Ves? Ahí va el heladito Acá No nos quedó nada para decorar Mirá Nada Acá quedaron unos cuantos Ahí está Sí Y le pueden poner Porositos Y le ponemos una salsita de chocolate por arriba Mirá Acá Le ponemos una salsita de chocolate por arriba Ahí está Y estamos listos Facilísimo el día de hoy Perfecto Llegó Papá Noel con esto Les digo ya Lo que tardamos en hacerlo Ya estamos con los reyes Muy fácil Muy fácil Muy fácil ¿Entendieron algo? Los quiero ver en casa Sí Facilísimo En Simmons sigue el Black Friday 12 cuotas sin interés Y con envíos gratis a todo el país El 4 de diciembre se termina Hasta 65% de descuento en colchones, somiers y almohadas Simmons El momento de adelantar los sueños de fin de año es ahora Los sueños son inspiración Ahora existe el sueño perfecto Con Beautyrest de Simmons Soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible Simmons Descansa en primera clase Bien, dada la receta Ya tenemos la receta que hicimos muy bien Muy bien ¿La vieron? Sí, estuvimos atentos a todo lo que dijeron ¿Qué hicimos? Hicieron un helado ¿De qué? ¿De qué? No, porque escucharon Un helado que se desmontaba Y que tenía como colorcitos por dentro Es más, no hablamos de otra cosa No, no, no Sí, sí Y yo le pregunté acá a la moza Le dije, ¿cuándo viene el helado? ¿Cuánto tarda en venir? Y me dijo, el helado tarda una bocha Bueno, voy a hacer pasar a Jime Que nos trae el postre que Tiene magia ¿Tu Sam dijo? Sí, ponele Que todo puede fallar Gracias No, no va a fallar Sí, tu Sam decía eso Tu Sam dijo eso No, no puede fallar Tenía que estar un montón de horas ahí metido Y estábamos en vivo un sábado y yo Que duraba como seis horas Y dice, si pongo la mano, ayúdenme Y de golpe estábamos con José Y yo la pongo en la mano La mano en la mano En vivo eso En vivo Y todos Están con la mano Seguro Y empezó la mano a hacer Y empezaron a levantarlo del agua Había que levantar Sacarlo No, un tema Se lo llevaron en ambulancia Todo Extraordinario Pero lo peor fue cuando Veo la manito Y vea Ya había dicho que Ya hace cuánto la tenía en la manito Le falló esa vez Después volvió y salió bien Ah, qué buena Yo siempre estoy en todas las cosas Claro Sí Siempre estoy en todas Estás en todos lados Sos Foregum Sí, sí Bueno, le tiramos Y está hecho con todos Ahora sí Estoy hecho con todos Productos maravillosos Esperen Es una mousse de durazno Y tiene arriba una Es como una especie de cúpula De chocolate blanco Y una salsita de un licorcito Tipo de dulce de leche No, no toquen Creí que era una tapa Y la deschapé Yo también Yo también Me falló Estaba apretada de tapar Y la quería mover Y está pegada al pie No, claro Porque en realidad Hay que echárselo acá Para que derrita Perdón Puede fallar Ah, claro Pero bueno Esto va acá Claro Derecha Ahí está la cúpulita A ver si hay magia Jiménez A ver Ya la tuya Sí, se hizo un agujero Sí, ahí va Ahí va Ahí va A ver si le sale la magia A ver el plano Vamos a habilitar acá el plano Dale Bueno Se tiene que caer Se lo ve bien Freddy La idea es que caiga adentro El chocolate Sí, sí Al medio Vamos por acá Lo que pasa es que esto quema Tengan cuidado en su casa señora Vamos a derretir solamente esta parte Sí Vertiendo el contenido Y haciendo esto hacia arriba No, no Esperando que Sí, sí, sí Sí Ahí va Un poquito Ahí se hizo el agujerito No, lo que pasa es que hay que buscarlo de a poquito Para que vaya A ver Para que vaya calentando Claro En el mismo lugar Ahí Ahí, despacito Ahí va ¿Quiere, quiere? Es que se les va enfriando Ahí está Sí, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está Perfecto El doctor la tiene clara Ahí está Muy bien Gracias Está caliente eso, ¿no? Sí Ahí va, ahí va Perfecto Bien Dale Yo también voy a ver si puedo hacer algo así A ver A ver Las leyes de la física A ver Ahora lo tiro Debería hacer así, mirá Entonces, para que caiga todo el líquido No, no, no No hay física que bajar En corvo, sale En corvo porque hay otra física Por esa de gravedad Vas a mojar la tabla, sí Ahí va, ahí va Le va a funcionar a ello Bien Muy bien Bien Bien, ¿eh? Bueno, ahora sí todo Espectacular Por un momento pensé que estaba haciendo el amor de eso Y está hecho ahora sí Con todos los productos maravillosos Sí, con días Por suerte Llegó día para preparar estas recetasas con productos de calidad Al mejor precio Conseguilos en tu tienda, en Día Online Y en la app Día Supermercados Día, cada día más cerca Muy bien Bueno, que lo disfruten A ver si Juana te sale a vos A mí si no me sale Sí Perfecta La conductora, la uno Perfecta Hace todo bien Seguís con el contrato Bueno, vos no podés comer mucho porque... Sí, eso es un problema porque está muy rico Te tenés que ir a preparar tu... Es verdad Yo la quiero ver bailar a Denise porque baila muy bien Gracias, Freddy Así que yo tampoco voy a comer mucho, voy a elongar Te voy a arruinar el musical Me lo cuida, por favor, que después lo quiero comer, ¿eh? Lo guardamos acá Andate ya Voy Hágale Y bueno, estamos acá con esto Yo ya no sé ni qué hablar Quería meterme acá adentro, pero no Está muy bueno Muy rico Está buenísimo Bueno ¿Qué más? ¿Cómo estás, Juana? ¿Bien? La harían charlar bien ¿Vos estás en pareja? ¿Estás casada? ¿Qué? Te voy a sacar un aprieto Te voy a sacar un aprieto Yo te voy a sacar un aprieto No, no la saques del aprieto ¿Por qué no? ¿Qué es? No, quiero... Estoy con esta campaña A ver qué pasa Campaña de... Tenemos cuatro edades nosotros Ya hablábamos recién con ellos Que son tipos que están muy bien Y tienen una edad cronológica La que está en el documento de identidad Sí Ellos se ven percibir Más joven o más grandes De la edad que tienen Eh... Ay, no Que lo diga yo no queda muy bien Más joven, listo Yo puedo decir que él lo veo más joven Más joven ¿Y vos cómo te percibís? Más joven Yo me siento mejor que nunca Mejor que nunca Yo lo veo él también Como un tipo más joven De la edad que tiene Que sé la edad que tiene Ustedes seguramente también lo ven más joven Esas son tres edades que dijimos Ahora una edad biológica Esperá, ¿qué edad tiene él? Perdón, eh Para vos Rápido No pienses mucho Yo ya lo sé Ah, la verdad 40 38 Bien, listo Gracias Ese es el dato No hace falta que lo digas 51 tengo Tiene 51 O sea, él percibe que tiene Vos percibís que tiene 10 años menor El que tiene Yo soy más grande que vos Entonces yo digo esto Si yo Respeto por supuesto Una persona que se auto percibe Diferente Diferente sexo Yo me auto percibo más joven Y yo quiero que me cambie el documento De una persona más joven Yo quiero que mi documento Tenga 10 años menos De los que tengo ¿Por qué? Porque yo me auto percibo más joven Entonces quiero saber Si legalmente Esto es viable Y si a ustedes Les parece que la idea Es viable Qué interesante Sí Va a ser muy polémico eso Porque uno se puede auto percibir Estamos entrando en un terreno De que Pareciera ser que auto percibirse Solo tiene que ver con ser Hombre a mujer O mujer a hombre Y es un tema Porque si yo Como lo escuché una vez Alguien que habló muy correctamente Si yo me auto percibo joven Y me lo aceptan Como puedo hacer Auto percibirme mujer Puedo asesinar a alguien Y no voy preso Porque si yo me auto percibo Que tengo 7 años Edad de imputabilidad Y no tendría imputabilidad Entonces hay un agujero negro ahí Debería haber Incorporá sobre el final Y maravó un quilombo Tremendo Termina acá No, digo Hay cosas que habría que modificar Por supuesto Como por ejemplo La jubilación Si fuese mujer Me jubiló antes En el 60 o 65 ¿No hay un caso cordobés Que se auto percibió mujer Para cobrar la jubilación antes Porque la mujer La edad de la mujer Creo que hay una cosa así Y se tuvo que hacer así Es terrible ese tema Igual sería raro Igual yo creo que la edad Es algo muy Muy Occidental Por decirlo de alguna manera Porque Más allá de la edad biológica Que uno tenga Porque naturalmente De las células que nacen Mueren Pero también No me voy a meter en el tema Más de Cometer crímenes Ni qué sé yo Pero Uno está como Como la lleva No es necesario El número El documento O la fecha Para que te diga Si podés hacer O no podés hacer Es importante Porque si yo voy a buscar Una persona Buscar trabajo A los 70 años No es lo mismo Que esa persona De 70 años Que no siga trabajo A los 55 No, pero No dudo de la capacidad De una persona De los 70 Frente a una persona De 25 No, es que puede Estar una persona De 55 En peores condiciones Biológicas Que una persona De 70 Que se ha cuidado Hay una estigmatización De la edad Pero no es la edad Es el cómo se vivió Sí Y aparte Tenemos una edad real Que es la biológica Que eso se puede medir Pero no es lo mismo Una persona de 70 Que se cuidó Una persona de 50 Que fumó pucho Y no se movió Exacto Pero sin embargo Cuando renovás Una licencia de conducir A la persona Que tiene 55 años Le dan licencia Por 4 o 5 años Y una persona De 70 años Que puede estar impecable Y van por uno Y esa persona De 55 años Es una persona Que toma antidepresivos Que toma ansiolíticos Que fuma porro Que consume cocaína Y le dan registro Por 4 años Y en cambio Una persona de 70 años 75 años Bueno, pero también Esa persona puede decir Yo me auto-percibo Y digamos Él también puede Auto-percibirse De otra edad Lo que pasa es que Me parece que Estaría bueno Laburar más en Dejar el prejuicio De la edad Que figura Y empezar a ver De verdad a la persona Me parece que es más Profundo el cambio Más que cambiar Un número En el documento Bueno, y tengo que cortar Toda esta charla Porque tenemos que ir Ya al musical De Lugra Y a bailar Y acá se van a ver Las edades De la filosofía A la fiesta Acá se van a ver Las edades A bailar, eh En la música A ver La risa trasvirada De lena mojada Me puse los zapatos Me pegó una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo ¿Cómo? Que alguien salgue a bailar A la morocha Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la van Y hoy salgo Y que alguien salgue a bailar A la morocha Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la van Dice A mí me gusta la morocha Bien bonita Vení rubia Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Pregunta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entros Y baby yo soy El hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tienes ganitas Y es que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de Y saco, saco A bailar a la morocha Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la... Y vamos la última a todos Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y no puede hacer todo el campeón Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Te cuesta ponerle play a tu día? Sí. ¿En serio? Probá los nuevos mixes de La Planta de Café en sus sabores. Cappuccino, light, moca y latte. Y encende tu día. Busca el paquete dorado en tu supermercado y descubrí los nuevos sabores. Nuevos mixes de La Planta de Café. El mix que enciende tu día. Brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut. Un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Callejón del Crimen Extra Brut. Un gran espumante producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Espectacular. Amo Callejón del Crimen. Está bueno, ¿eh? Muy buen vino. Buen año también para todos. Sí. ¿Qué quieren desear? Hagan desaitos. El deseo es ambicioso. Por un país mejor. Freddy. Suscribo para que todos los argentinos volvamos a ser felices y que no haya desigualdad y que a mí me crezca pelo. De todo lo que dijiste, el pelo es lo más fácil. Va a ser lo más fácil. Y yo también, de que todos seamos felices, que disfrutemos y que nos falte todo, menos la felicidad, primo, más vale. Primo, más vale. Es difícil. Bueno, brindo porque le crezca el pelo a Freddy y que tiene un centro para este lado también. No, la verdad que, bueno, lo mismo en este momento de cambios en el país. Ojalá que los cambios sean lo menos duros posible para la gente que menos tiene. Ese es mi deseo. Yo, bueno, adhiero a que el país esté mejor y adhiero al disfrute. Que disfrutemos a nuestras familias, al pelo también. A los pequeños momentos, que podamos ser felices con lo que tenemos. Yo brindo por todos ustedes, por esta mesa hermosa. Muchas gracias por haber estado. Casi rompó todo. Salud a todos. Ciego, a ver, ciego. Llegamos. Eso, bendito. Y me queda decir que gracias, Oromanta, por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio. Voy a tomar porque si no me castigan. Sí, si no. Muy rico. Del más allá. Exacto. Y ya estoy. ¿No? No. No lo tengo. Bueno, me despido hasta el domingo que viene. Si la Pachamama así lo desea. Chau y gracias. Adiós. 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 Adiós.